El operativo de la policía bonaerense que va desde este sector hasta el peaje. Bueno, atención porque de ahí van a ir al predio de Ezeiza. Quedate en vivo, ya seguimos más de dónde está el avión de la escaloneta campeona del mundo. Pero está Diego de Nicolás en otro punto en vivo, cobertura especial de A24. Diego, ¿dónde estás? Buen día. Felicidades campeón del mundo. Hola Facu. Bueno, felicidades campeones. Bueno, acá llegó la copa, llegó la copa Ezeiza. Bien. ¿Es la verdadera o no? Bueno, la verdadera la traen los campeones. Pero bueno, hay gente que se está anticipando y que ya está llegando aquí a la zona de Ezeiza. Estos trajeron esta copa gigante, otros trajeron una carpa, se pusieron aquí por las zonas cercanas porque quieren guardar su lugar para el momento en que llegue el equipo. Pero claro, ustedes recién lo decían, hay un operativo de seguridad muy importante. Y quiero diferenciar dos cosas, Facu, del operativo de seguridad. Uno es el tema del ordenamiento de tránsito, los cortes y demás. Pero el otro es la custodia del predio de Ezeiza. Fijate lo que es esto. ¿Ves ese paredón? Ahí te lo estamos mostrando. Claro, pero ¿por qué? Este paredón de ladrillo. Claro, porque se espera mucha gente, Diego, pero tanto efectivo policial. Eso es un paredón de, digamos, donde hay... Sí, sí, ¿por qué? Porque una de las hipótesis que se plantea es la posibilidad de que el tránsito se desordene. Pero tampoco quieren dejar librado al azar la posibilidad de que a alguien se le ocurra saltar ese paredón e ingresar al aeropuerto de Ezeiza porque podría llegar a convertirse en un caos. Entonces, ¿qué ha hecho la policía de la provincia de Buenos Aires? Ha puesto toda esta guardia perimetral en todo el predio de Ezeiza. Todo este paredón que está sobre el frente, la parte que está sobre la Richeri, otro sector que está más para el lado, que es prácticamente campo de esta zona, está todo custodiado. Inclusive, ya desde la madrugada, las calles traseras al predio están cerradas. Ya en esa zona se cruzaron patrulleros, se colocó la policía y no se puede circular. Así que diferenciemos estas dos cosas. Por un lado, el operativo de ordenamiento de tránsito para que llegue la selección, para que la gente no se desborde. Y por otro, el control específico de los ingresos y egresos del predio de Ezeiza para evitar cualquier desborde puertas adentro. Bueno, Diego, ahí un poco complementar la información que venía dando Nacho y vamos sumando datos para que te enteres absolutamente de todo. Por supuesto, vamos a empezar a revivir parte de la fiesta, pero reiteramos, 20 horas cuenta Diego de Nicolás, complementa lo que contaba ya Nachito Botaro, a las 20 se cierra la Richeri, con lo cual para transitar por allí hay que justificar, por ejemplo, que uno tiene que ir a retirar a alguien al aeropuerto internacional de Ezeiza o viajar. Eso seguramente lo vas a tener que acreditar allí en el lugar. Lo que vemos es el predio de Ezeiza cercado por policías. Es una cuestión preventiva. Quieren que no haya desbordes, que todo sea en paz. La selección, ¿por dónde andará? Pegamos un poquitito más a ver qué dice el radar, qué dice el radar justamente de los vuelos, que la mostraba ya entrando al territorio italiano. Va Fiumicino, va Roma, abastece al avión tanto de los jugadores como de los familiares y sigue en vuelo hacia Argentina. Llegaría entre las 2, 1 y media, 2 de la madrugada a nuestro país y hay que ver a partir de ahí cómo se organizan justamente los festejos. Festejos que ayer se replicaron en todo el país, pero que tuvieron obviamente un epicentro histórico, como han tenido otros mundiales, aquel del 86, tan recordado, con el obelisco porteño. No se recuerda, no se recuerda una concentración de tanta cantidad de gente. Hay quienes dicen que arriba de un millón de personas ayer se congregaron en este lugar. Mirá lo que es eso. Es tremenda la imagen en el aeropuerto, en el obelisco, en el centro porteño. Histórico fecejo con estas imágenes para volver a disfrutar. Por si ayer no las viste, por si ayer ibas camino a el obelisco. Julián. Mirá esto lo que es. Y hay que ver los goles, pastor. Y hay que ver los goles en un ratito. Quiero ver los goles, pastor. Se ve que el Moncho anduvo dando vueltas por ahí, quiere disfrutar todo. Yo quiero ver el penal que definió, porque no lo resistí, no lo pude ver. Nada lo pudimos ver de una manera racional. Qué manera de sufrir. Qué manera de sufrir. Pero tanto sufrimiento tiene este. Este festejo final allí en el obelisco. Yo no recuerdo. Posiblemente haya que recordar, haya que remontarse a la vuelta a la democracia para encontrar una foto así. Una foto así, ¿no? Una postal así, exactamente. Pero, claro, era la Plaza de Mayo, no en el obelisco. Me parece que lo de ayer no tiene comparación. No tiene historia. Habla entre 700.000 y un millón de personas, o más de un millón. Mercedes Mora en el obelisco, el día después del histórico festejo argentino. Mechi. ¿Qué tal, Paco? Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Y, claro, yo llegué a tipo 6 de la mañana y te digo que todavía estaban los festejos. Estaban acá en la Plaza de la República, todavía los hinchas, los rezagados, unas 100 personas que habían quedado durante toda la madrugada. Y acá lo que quedó, bueno, las pintadas en el obelisco. No, no me busco. Este maradona de papel que pegaron y al que pasa todo el tiempo la gente y o cruza las rejas que han quedado volteadas en el piso. Ahora la gente de Espacio Público le puso esto como para que dejen de pasar. Pero si no, lo que terminaba sucediendo es que entraban, le tocaban las piernas al maradona de papel y salían como si fuese una estampita de la Virgencita. Y ahora también lo que empezó a darse es esto, las ofrendas que empezaron a dejar a los pies de este maradona que alguno ayer tuvo la idea de pegarlo y fíjate en lo que se transformó, ¿no? Las ofrendas, venir, sacarse la foto. Bueno, eso es el color. Después el desastre, porque lamentablemente tiraron las rejas que obviamente moviéndolas terminaron arrancándolas de raíz. Recién ahora la gente de limpieza pudo levantarlas para sacar la cantidad de botellas de plástico, vidrio, los pomos de nieve. Bueno, infinidad de cosas que, te digo, venía uno pateando y pisando. Si venías por avenida Corrientes de Descayao, ya veías todos los canteros, las veredas, las calles llenas de esos residuos que de a poco, bueno, la gente de limpieza y espacio verde empezó a recolectar en estas bolsas negras y están pasando los camiones que se están llevando eso. Y, por supuesto, también empezar a arreglar lo que se fue rompiendo. ¿Vos te acordás, Facu, el viernes, cuando mostrábamos las letras de Bea cómo les iban poniendo en estos canteros las plantas? Vinimos a mostrar que se habían llevado la pelota y cómo estaban reparando las plantas. Bueno, las van a tener que hacer de nuevo porque, fíjate, incluso hoy a la mañana todavía estaban sentados sobre las letras estos hinchas que estaban negados a retirarse de la zona del obelisco. Mechi, incluso hubo... Y los paneles solares. ...hubo gente y se llegó a viralizar. Y ahora lo vamos a poner al aire. Videos de gente que se subió al obelisco, a lo más alto del obelisco, que obviamente una vez que rompieron las rejas y entraron... Sí, a la ventana. Inentendible, ¿no, Mechi, esto? Bueno, hoy temprano lo podíamos ver porque, de hecho, te diría que cerca de las 8 y media de la mañana recién la policía cruzó, sacó al último que quedaba en el interior y pusieron una custodia policial. Pero lo cierto es que estuvieron... Entraban como vos entras a tu casa, ¿eh? Entraban y salían unas 20 personas del obelisco. El peligro también, Facu, porque ayer muy tarde se veían esos festejos y no estaban asomados, estaban parados en la cornisa de esas ventanas. Yo te cuento que alguna vez tuve una posibilidad para una transmisión de radio de subirme al obelisco, obviamente, con la autorización del gobierno de la ciudad, con la gente de defensa civil. Y no es cualquier cosa lo que sucedió porque no es una estructura tan potente. Y ahí estamos viendo videos, yo no sé si tienen audio esos videos, de hinchas completamente descontrolados, que una vez que se rompieron las rejas, rompieron la puerta y se mandaron directamente arriba. Y es, digamos, son bastantes escalones. Escuchemos un poco lo que pasaba en el interior del obelisco. Y ahora Mechi me va a contar si está la policía allí en el lugar. Y ya hay una custodia. Escuchemos, escuchemos, a ver. Fíjense, interior del obelisco. Hay que subir en tramos con varios metros. Fíjense, ahí hay mucha gente metida compartiendo una propia escalera, que es una escalera muy incómoda. Qué locura total. Un desborde absoluto que podría haber sido un desastre. O sea, hinchas al borde de una verdadera tragedia, Mechi. Ahora que hay policía de la ciudad en el lugar. Sí, ahora hay custodia de la policía aquí en el lugar. Porque, bueno, los disturbios fueron... Mirá, nos acercamos en realidad porque decían acá que podía quedar gente todavía en el interior, pero acá me confirma la policía que no, que ya lo ha sacado todo. Fue muy difícil bajar a dos personas que habían resistido bastante, asomados por la ventana. Y te digo que costó hacerlos bajar, entrarlos en razón. Porque el lugar es muy chiquito, es muy angosto. Como vos contás, las escalinatas que hay en el interior, uno tiene que subir con casco, con mucha seguridad. Y ellos estaban como si nada, colgados. Entonces fue tratar de hacerlos entrar en razón y que bajen por voluntad propia hasta un lugar donde pudieran acompañarlos ellos también. Entonces fue una tarea, te digo, que llevó un rato largo. Ahora sí ya está vacío por completo. Hay que ver las roturas. Mirá, yo desde acá, desde lejos, puedo ver que hay pintadas en el interior del obelisco. Hay botellas. Lo han usado de baño, te digo. Bueno, hay que recordar que es un monumento histórico, y lo han destrozado por completo. La pintada, la fachada, supongo que será lo más fácil de arreglar, pero después hay que reponer todo lo que es el contexto de las rejas, el interior, ver cuánto se rompió, porque yo te estoy nombrando acá planta baja, lo que pude ver espiando por un hueco. No sé después, más arriba, qué habrá pasado. Bueno, quedate, por supuesto, ahí. Por supuesto, Mechi, volvemos, vamos y venimos. No es lindo ver el obelisco así. Ojalá que lo puedan reacondicionar pronto, porque hay una versión, Ramón Sumate, de que los jugadores podrían dar vuelta, efectivamente. No me des toda la info ahora, pero hay una idea dando vuelta de que podrían llegar a desfilar por la ciudad con un micro, con un Omnibus, para que la gente lo pueda disfrutar. La idea es que puedan transitar por la ciudad de Buenos Aires y que los puedan saludar todos. Y después te voy a contar, claro, el gobierno quiere plantear la posibilidad de que vayan a Casa Rosada. Eso lo van a definir los jugadores y ahí van a tomar una decisión si van al balcón de Casa Rosada, esa histórica imagen que también tuvo a Diego Armando Maradona. La intención del gobierno está. Habrá que ver qué dicen los jugadores. Sí. Y me apurás, ojalá que se dé. Sí, si replicamos aquella imagen del 86, no se lo ve a Alfonsín en esa imagen. Digo, está claro que puede haber una recepción del gobierno, pero no creo que los jugadores acepten sacarse una foto con el presidente, porque en el 86 se la sacaron, pero no en el balcón. No, no, a mí lo que me decían era por lo menos decirles, miren, entren a Casa de Gobierno, salgan al balcón si quieren y que la gente esté en Plaza de Mayo. Que sería una linda imagen. Sería histórico, por supuesto. Sería recontes históricos. Histórico es que podamos saludar en esta mañana y aplaudir al querido Haller. ¡Vamos, Haller! ¡Haller, Haller, bien! ¡Bien! El número uno. Campeón mundial. ¿Cómo te va? Somos campeones mundiales. Gracias a Dios. Bueno, Cata, Facu, Facu, Cata, todo el equipo. Qué broche de oro, ¿no? La cobertura de América de A24. Estoy en vivo. ¡Haller! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Camarón, ahora, Foleandro, no me bajés ahora, lo último. Se cayó, se cayó. ¿Dónde estoy? Mirá, acá arriba, que es donde se subían los que te dirigen para el subte, para el metro, y me subí acá, para que tengan, no sé, si está bien, tendría esta cámara acá arriba, pero es como mi estudio de televisión. Ya se están juntando argentinos. Voy a bajar, obviamente, porque ustedes saben que es el movimiento, con cuidado, ¿no? Pero, ¿qué partido que vivimos? Cata, Facu, Mariano, y todo el equipo, ¿no? ¡Agua, Argentina! Tremendo, a ver qué tenés por ahí. A ver, a ver, a ver. Espero que es la euforia de los que todavía están dando vueltas. Y te quiero preguntar ¿cómo van a volver? Vamos, vamos con la euforia. ¿Cómo van a volver? ¿Cómo van a volver? ¿No es prioridad? A los argentinos, primero, la verdad, primero, y segundo, también, porque es nuestro mundial. Contanos de dónde sos. Somos de Buenos Aires y vinimos desde el tercer partido a alentar a la selección y nos quedamos. ¿Hasta dónde se quedan? Nos quedamos hasta Navidad. ¿Estás a Navidad acá? No, nos vamos para Dubái, pero sí, nos quedamos hasta mañana y, bueno, vinimos a alentar a la selección. Sabíamos que nos íbamos a llevar la copa y quería darle esta alegría a los que tuvimos. Qué lindo. ¿Qué? ¿Qué? Estás sin habilitar el micrófono de mano, te está entrando el sonido ambiente, te escucha perfecto, pero, sí. Pero bueno, tratemos de habilitar. No, estamos... Dale. Sí. Estamos con un temita técnico que, la verdad, que termino este móvil y lo miraba todas las transmisiones y contanos, Fip, ¿hasta cuándo te quedás? Bien fuerte. Estamos acá y ya nos vamos mañana para Uruguay y el miércoles y yo qué, estamos en Buenos Aires en mi casa, en Argentina, que le extrañamos, extrañamos horrores. ¿Cómo se vivió esta Copa del Mundo el partido de ayer que fue tremendo? Para colmo, de película. No, no, tremendo, tremendo. una final esperada, o sea, la mejor, pero teníamos que ganar, teníamos que ganar, por Dios que teníamos que ganar y bueno, así se dio y bueno, tenían más de millones de mensajes, pipa, trae la Copa, trae la Copa, así que bueno, llevamos la Copa, mirando a cámara, ¿qué le dirías a los jugadores que están volando, yendo para nuestro país y que no vamos a llegar nosotros por lo menos a estar con ellos en el festejo? No, gracias, gracias por todo, gracias, fue una emoción tremenda, terminamos todos llorando, yo en un momento me puse a llorar porque no lo podía creer, ya desde el 2014, 2014, en la final perdimos, Chile, Estados Unidos y cuando le tocó el pito que pateó el penal y salimos campeones y dije, no, 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 es un sueño, es un sueño, cansado, cansado igual desde el 14 de noviembre que estamos acá, los últimos regalos a mis viejas que me pidió, así que... Que no lo veas, que no lo veas, sin sorpresa, dale. Así que nada, gracias, gracias a todos, un saludo a mi familia especial que gracias a eso estoy acá y a todo Lanús, a todo Lanús, vamos. Vamos Lanús, te quiero mostrar algo importante también, Facu. Observá, gracias chicos, de nada. Cómo está cambiando la ciudad porque este es un punto que vos muchas veces con Cata y demás me preguntaban, Halled, viene el horario de la tarde porque está cayendo el ocaso, cae el sol, está pasando eso, pero, ¿se acuerdan que la primuna de las primeras salidas con ustedes? Aguante Luján. Aguante Luján, vamos todavía. ¿Se acuerdan que la primuna de las primeras salidas con ustedes estaba todo vallado esto? Sí, me acuerdo, todo cerrado incluso. Que vos, digo, que marcaba Halled que era difícil para caminar, que te cerraban por ahí lugares y que era complicado para ir moviéndose, que la gente se quejaba de que caminaba mucho. Bueno, ahora está todo abierto. Bueno, día después, post partido, final del mundo, terminó, ya la copa, observá, ya empiezan a levantar todo, mirá que linda esta camioneta con la bandera argentina, por Dios, mirá, son de la India, no sé dónde serán, ¿la viste? ¿Llegaron a verla? Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Pero observá, observá a Facu, a la audiencia le contamos que ya empieza todo esto a volver a ser como antes. Quiero preguntar si ya se toma conciencia en la ciudad de que Argentina va a quedar hermanada para toda la historia con Qatar, con Doha, que siempre se hablará del USAID como el estadio Azteca del 86, ¿hay algo de eso? ¿Ya se empieza a vivir o todavía no se cae en eso? Mirá, mientras lo decías, vos sabés que estoy cayendo con tu apreciación, Facu, te lo juro por Dios, me hiciste grisar la piel porque yo acá no caigo todavía, mirá, mirá, mirá cómo me pusiste. Seguro. No, no, no sé, no, no, es algo que, vos sabés que acá los argentinos nos cuesta caer porque terminó el... Dale, dale, sí, sí, obviamente, como siempre decimos, somos equipo, nosotros de acá y ustedes allá. Bueno, hermano, contanos de dónde sos bien fuerte, como si estuvieses en la cancha. Bueno, soy de Córdoba, vine hace 35 días, todo el mundo de acá, así que la verdad, contentísimo, estuve allá en la cancha, estuve de dicha, de ser uno de los 30.000 argentinos que estuve en la cancha, la verdad, muy emocionado, todavía no caigo, no caemos, mirá, terminando la Copa del Mundo, acá la verdad que, impresionante, el sueño de mi vida, cumplir, va a encantar, la verdad que es fantástico. Vamos, Argentina, vamos, todos la quieren, pero la tenemos nosotros, papá, lo más lindo, un regalo hermoso, las lágrimas se me acabaron, lloré, 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 y voy a seguir llorando, cada vez que me acuerdo, es un regalo impresionante, impresionante, loco, ¿y de dónde sos? Ya quiero, de Neuquén, La Plata, Villajuez, Manajul, de todos lados, no pago peaje, ando por todo el mundo, los quiero, ¿y cuándo se vuelven a ver? ¿Cuándo te vuelves vos? Yo vuelvo mañana, ya tu último día en Doha, hoy es mi último día, estamos comprando, regalitos para los amigos, todos los que nos bancaron, bueno, estamos re felices, re contentos, re contentos, al fin podemos decir en nuestra y presumir, porque siempre nos costaba, y ayer también, me atraganté, estaba en el estadio, ¿vos también? Bien, estaba en el estadio, fue terrible, dos veces, nos empataron, nos teníamos ahí dos veces, y ese lugar, en la que se acondimos, Galed, que lindo souvenir, que están los autos ahí, que lindo souvenir se lleva el hombre, ¿no? ¿Qué tiene ahí en la mano? La cuestión que la tenemos, la sufrimos, pero la tenemos. ¿Qué lindo souvenir te llevas? me dice Paco Pastor. Estuve en Brasil en el 2014, y no me alcanzó el dinero para comprarla, pero ahora te digo, me gasté todos los ahorros, pero no me calienta, no me calienta. La tengo, y esta vez la compro, y la ganamos, carajo. Que la ve, me dijeron que lleve la copa, y acá la tiene, papá. Que le den el besito, eso, muy bien. Sí, papito. Muy bien. Acá no hay COVID. Eso te iba a decir. Gracias por la compañía, ustedes. Jaled. Ojo al vivo del camello. Ojo al vivo de ustedes, la verdad que me hicieron mi compañía de Bárbara, fuimos cerca siempre, gracias a ustedes, así que la verdad que, si están en la banda, fue un mes, complicadísimo, pero la verdad que, vale la pena, este sueño de mi vida, así que, hoy, entero de felicidad. empachado, empachado. Jaled, decíle al señor, decíle al señor que, por un ratito, se sienta Messi, que la levante, con vos, ahí, como si vos fueras, Dibu, vamos, vamos, vamos. ¡Esaú, grandes jales! ¡Grandes jales! ¡Vamos a la de Vivo! ¡No me pierdas, chucheras! ¡A Vivo! ¡Bien! ¡Baila de corazón! ¡Todos la quieren, todos la quieren, pero no la tengo yo! ¡Qué grande! ¡Qué lindo cómo cantás. ¡Qué grande! ¿De dónde sos? ¡Todo la quiero! ¡Todo la quiero! Viví en La Plata, viví en Neuquén y ahora estoy viviendo en Villa Queso, en Mar Azul. Un kilómetro, vamos a ir ahora a Mar Azul, ¿eh? Saludos a todos, a todos los que me quieren, que por suerte son un montón. ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamás? ¡Oscar Eduardo Pérez! Gracias, Oscar. Sí, Facu. ¡Abrazo! ¡Abrazo a todos! Quedate ahí, abrazate, abrazate a este hombre, un personaje divino. Ya volvemos a Qatar, vamos a quedar para toda la vida, hermanados con Qatar, con Doha, con esas geografías, con esas ciudades, pero también vamos a quedar hermanados y ya lo estamos con todos los pueblos, con todas las ciudades, con todas las provincias, donde nacieron cada uno de los 26 jugadores que nos dieron esta Copa del Mundo, con todos esos clubes de barrio, con todos esos potreros argentinos y estamos en Calchino. La tierra santa, la tierra de Julián Álvarez, el enviante, el vivo, seguimos recorriendo, cobertura especial, tres horas para revivir la gloria eterna. Belén, contanos dónde estás, buen día. Facundo, equipo, buenos días. Bueno, volvimos nuevamente a la tierra de Julián Álvarez, del número 9, esta tierra sagrada hoy más que nada, ¿no? Mucho festejo, festejo que quedó del día de anoche, aunque hoy a la mañana, claro, uno está acostumbrado por ahí a las grandes ciudades y este pueblo chico estaba dormido tempranito, pero ya están todos activos y por donde pasás, Facu, hay alguien que te está tomando un cafecito y te está hablando de Julián, hay algunos que están con el diario y está la cara de Julián, todo el mundo habla de Julián Álvarez y por supuesto, atrás nuestro también está la imagen de Julián y en este caso, bueno, afuera del municipio y con el intendente también. Buenos días, Claudio. Bueno, me imagino en Calchino hoy no hay reuniones municipales, no hay absolutamente nada más que hablar de Julián Álvarez, ¿no? ¿Qué tal? Buen día Belén, un saludo a la televisión, la verdad que para nosotros nos tomás en un momento de mucha alegría, sí, porque estamos disfrutando no solamente del campeonato, sino de tener en un pueblo de 3.000 habitantes con toda la tranquilidad que esto representa, un campeón del mundo, que es un orgullo para todos nosotros. Facundo, te escucha el intendente Claudio. Bueno, intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Vio que hablamos en la previa y yo le dije no lo vamos a abandonar y hablamos, ya siendo campeones del mundo, me imagino lo que será el pueblo, esos lugares, yo decía recién los clubes de barrio, las canchitas, los potreros, bueno, a disfrutarlo mucho, ¿no? Bueno, sí, qué sé yo, ayer fue una garabía, ayer fue una alegría inmensa, sufriendo, sufriendo mucho, pero parece que los argentinos tenemos esas cosas siempre, de tener que sufrir tanto más allá del logro, al final, bueno, es meritorio, pero no debería haber sufrido tanto, me parece, no sé qué opinan, y sí, aquí los chicos, el pueblo, bueno, las calles de Calchín, toda una alegría. Bueno, y van a preparar el autobomba para pasearlo a Julián, ¿saben algo de eso? ¿O todavía no hay nada previsto, o no se puede contar? ¿Qué nos puede decir? Sí, vamos a preparar el autobomba, ya lo tenemos en marcha, igual que ayer, viste, ya lo tenemos en marcha para el miércoles, esperamos, tenemos, o creemos que tenemos la posibilidad de tenerlo acá con nosotros, tenemos la gran alegría de que él venga, porque se identifica mucho con su pueblo, con Calchín, y que, bueno, tenga la posibilidad de venir a compartir con su afecto, su familia, tener esa, digamos, gana de participar y de vivir estas emociones junto con sus amigos, así que, es algo único y lo vamos a estar disfrutando el miércoles seguro aquí en Calchín. Bueno, bueno, intendente, decía usted algo muy importante, los más chiquitos, los que no habían tenido esta alegría de ver a la Argentina campeón, o los que ya estamos un poco más grandes, pero sobre todo, los más chiquitos, los chicos, las chicas que han vivido este Mundial y han particularmente conectado con los más jóvenes incluso de la selección, entre ellos con el propio Julián, eso es hermoso, es emocionante, verlos disfrutar a los pibes y a las pibas, ¿no? Es algo muy lindo, es algo que no se nos van a olvidar nunca, lo que se vio en el club ayer es algo increíble, vos lo decías, sufrieron todos y lograr el objetivo de salir campeón y tenerlo a Julián con todos esos chicos, no solamente él, sino Macalister, Enzo Fernández, qué sé yo, Molina, Nahuel Molina, tener un hijo de Calchín, un amigo que hace poquito venía al club y te regalaba una camiseta o le daba un par de botines a los mismos chicos, es algo que no se lo olvidan nunca y bueno, y si el miércoles se da de que viene, lo vamos a estar esperando y seguramente muchos de esos chicos van a tener el contacto con el Juli que es algo que tampoco se lo van a olvidar jamás en su vida. Y pasa algo con Julián, los que somos hinchas de River, ya lo veníamos percibiendo y notando, que tiene una manera de ser tan particular, creo que lo hemos charlado en la radio, Intendente, ha sido Julián Álvarez abanderado en el colegio de River cuando recién pudo él personalmente siendo un adolescente y su propia familia venir a la capital federal no hace tanto tiempo, allá por el año 2016, acá no más en el tiempo, pero tiene una manera de ser, un perfil bajo, una humildad, un compromiso, una entrega, no solamente adentro de la cancha sino afuera que está bueno remarcarlo, ¿no? Bueno, sí, es lo que Julián es, realmente, yo creo que todos, todos los papás de acá del pueblo y toda la gente cada vecino de Calchín se puede sentir formador de Julián porque participó desde el jardín maternal o la guardería municipal pasando por el jardín, bueno, su mamá era maestra jardinera del jardín maternal, del jardín de infantes, ¿no? River Indarte, la escuela primaria, la escuela secundaria, el club, por toda la categoría del club atlético Calchín hasta los 15 años jugó en todas las divisiones, salió campeón en la séptima, goleador, es decir, es un ejemplo, es un ejemplo para seguir por muchos jóvenes porque él lo hizo con mucho sacrificio, con mucha humildad, con mucha sencillez, ¿no? Y esa timidez que tiene y que demuestra en la cancha que parece que juega riéndose, digamos, la manifiesta también o la manifestó en las calles de nuestro pueblo a lo largo de toda su infancia, yo creo que eso es lo más lindo que podemos y nos sentimos orgullosos los calchinenses. Claro, Intendente, ¿cuánto hay de distancia entre Calchín y el obelisco? Más o menos. 670 kilómetros aproximadamente. Bueno, muy bien, hoy no hay distancia y un poquitito más atrás del obelisco está Sarandí, la tierra de Rodrigo de Pola, así que nos vamos a ir para ahí. Intendente, un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, un saludo a toda la gente de América y a 24. Gracias, Intendente, y gracias Belén, ya volvemos a seguir recorriendo, no hay distancias hoy entre las ciudades, entre los pueblos, entre los potreros, entre los clubes de barrio de Calchín a Sarandí. ¿De dónde es Rodrigo de Pol? Está Guillermo Murphy en Sarandí, ¿ya hay mural? Dios mío, Guille, ¿cómo andás? Felicidades, campeón del mundo. Guille es Cábala, claro, que se corte. El mural es viejo, campeón de América. A ver, Guille, el mural es viejo, mire, a ver si lo tengo. Es la Cábala de Guille, ya está. Muy bien, ahí la gente limpiando. Para poner el nuevo, para, no sé, el actualizado. El mural dice campeón de América. Mirá, esto te va a gustar a vos, Lucio, la arquitectura industrial de esa parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Ah, y porque vos sabés. Mirá la Rivera. Mirá la Rivera, gracias. Mirá la Rivera, perdió la seriedad. A ver, Guille, si te recuperamos, esperá que no te escuchamos, prendé el micrófono, Guille. El campeón del mundo arranca como quiere. Claro. A ver si nos reconectamos con Guillermo. Me fueron la Rivera. Lindo grito, che, qué partido jugó de Pol ayer, ¿eh? Qué partido jugó de Pol ayer, tremendo. Quiero ver los goles. No, tremendo tos. Otro partido perfecto de Pol. Otro partido perfecto de ese motorcito que tiene la selección, Hablaban de diezman, hablaban de... Es más, crece en Bappé cuando de Pol deja de marcarlo. Tan simple como eso. Chicos, quiero ver los penales porque no lo resistí, los penales. ¿Conocen Sarandí ustedes? Sí, claro. Bueno, hay un lugar en Sarandí que... ¿Qué es la cancha? Hace mucho tiempo que no voy. Hay una pizzería en Sarandí. A ver, ayúdame mucho que tenés para buscar los tres... los tres... creo que los tres haces. Los tres haces. Los tres haces. Pizzería los tres haces. Es una pizzería de corte al paso, Lucio. Que te digo... ¿Al molde o a la piedra? No, no, a la piedra. ¿A la piedra? No, no, al molde, al molde, al gordista, al gordista. En Gran Buenos Aires es al molde. Es al molde. A la piedra es el palero. Yo no sé quién. Para Guille es mudo. Capaz, capaz porque se quedó así como pasó. Mirá, Mirá, Mirá cómo está. Es que es campeón de Puntornaca como quiera. Yo te digo, tengo la sensación de que está desde ayer anoche. Sí, siguió de largo. Sí, en Guille, se la tuve. Murphy siguió de largo. ¿Quién le hizo el dinero? A ver, Lucio, ¿dónde estuviste vos? A ver. Dame esa foto, a ver. Está la foto, está mi foto arriba del... Ahí está, estoy subido. ¿Cuál sos, Lucio, vos? El gordito que está con anteojos. Estoy más bien abajo, fetejando. Abajo. Esto es Usuaria. ¿Dónde está, Lucio? En Usuaria. Abajo, abajo. ¿Dónde estabas en Usuaria? Sí, me fui a Usuaria, sí. No te puedo creer. Sí, tenía ganas de irme a Puerto Almanza, en frente de una isla. Ah, sí, lo vino, claro. Lo vino en la previa. Un poquito de lobby, un poquito de... ¿A dónde? Ahí estoy, ahí está, mirá. Ay, me muero en Usuaria. Un poquito de lobby, un poquito de selección. Dios, mira, hay una cosita. Esperá, Meli, que te paso mi foto en mi propio altar de Maradona. Esa plaza, en esa plaza tenés la bandera que dice la distancia que hay de Malvinas y se usó a la capital de Malvinas. Dios mío, por Dios. Muy bien, Lucio. ¿Al lado está tu hijo, Lucio? Sí, sí, sí. En cualquier momento más alto que esto. El melenudo es el hijo. Y tiene 11. Sí, tiene 11. Preguntan de cuánto está, Lucio. Sí. ¡Ay, qué maldraje son! De cinto meses, de cinto meses. De 36 años. Háganme Photoshop. Háganme Photoshop, no sean hijos. Cuídelo, chicos. Muchachos, cuídelo. Ahí está, ahí está. Ahí va. Cuídelo. La imagen, acá con el traje doy bien. Y quiero mostrarles algo ya que estamos para que entiendan que algunos se subieron a la cachete ayer. Nosotros somos de Montiel de toda la vida. Pará con el termo de... Pero hoy no. Mirá, vas a ver ahora le mandé a Mili una de mis hijos. Mandá una tuya, Moncho, al grupo. Dale. ¿Dónde está vos? ¿Tenés foto tuya donde estaba, Clarita? No, mandé foto de mi hijo como enloquecido en la 9 de julio. Mirá, así lo vivimos en un pequeño altar que tengo de Diego, de Maradona, con algunas velitas que se prendieron sobre todo a la noche. Iba a las 10 de la noche todos los días en la previa. No lo he contado. Tenemos que hablar de las cámaras más absurdas que hicimos. Esta, por ejemplo. Yo estuve todo el Mundial todos los días a las 10 de la noche prendiendo la vela. ¿Por qué? Pero estabas contipado. Qué cara de tipo religioso. Estabas con ganas de ir al baño, mirá. No llego, no llego. Nos tenemos a Damore. Claro. Después poneme la de mi hijo que tiene la de Montiel que se subió a la... No. Ya arrancó. Esto ya arrancó. Ya terminó el Mundial. Vamos a catar con nuestra tibura. Quiero verle la cara a Darío Damore, campeón del mundo en... Es lindo, el Tano. Catar. Catar. Vamos, Tano. Darío, ¿cómo andás? Dale, campeón. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Qué alegría! Sáquenme la vuelta. Sáquenme la vuelta si puede hacer. Dale, campeón. Dale, campeón. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Aguántame un poquito. Voy a dejar el micrófono aquí. Dale, te toca. Aguantá, aguantá. Aguantá un poquitito. Aguantá un poquitito. ¿Qué es lo que quieras? La producción. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Me iba a poner para ir al aire, pero bueno, ya la puse ayer. Acá estamos. Chicos. Está ya llegando. Le pegan el palo, ¿no? Tengo el horario para la ciudad de la Argentina, ¿eh? Esperá, ¿ya llegó a Roma o le pego a la Argentina? A ver. ¿Qué sabe, Darío? En la Argentina lo van a estar esperando a las dos y media de la madrugada del martes. La idea, la idea es que Guillermo Novelli y sus muchachos vayan a cantar en la escalinata cuando empiece a bajar Messi con la Copa del Mundo, allí haya un show de la mosca. ¡Qué lindo! Exclusivo para los muchachos, para los campeones del mundo y para sus familiares. Están volando dos vuelos charters hacia la Argentina. Y después no se sabe mucho más. En este largo vuelo se va a resolver si se va al predio de la AFA. No había mucho quórum para ir a la Rosada, para que Messi vaya con la Copa a la Rosada. Pero bueno, insisto, en un vuelo puede pasar cualquier cosa. Seguramente hay muchas comunicaciones telefónicas. Bueno, hay que ver, Darío. Hay muchos llamados que están entrando ahora cuando ingresen a Roma y se va a resolver ahí, ¿no? Hay que tener claro, si son Fausto, hacer cuentas, te mostramos las señales, no te mentimos. Del micro, a ver, sumemos, sumemos. 30 o 3 más 0, 3. ¿Correcto? Más 7, 10. Sí. Más 2, 12. Sí. 1. 2 más 2. 3. 3. Tráeme la tercera, patrón. Estaba hecho. Nostradamus Patrón tenía razón. Eso estaba escrito. Estaba escrito. Estaba escrito. Pará, pará. Yo le voy a pedir algo. ¿Cómo salió el partido? 3 a 3. Yo le voy a pedir a Fausto que haga la cuenta al aire en el graph. Sí. Porque si no van a pensar que yo estoy loco. Y no estoy loco. Pero, a ver, por algo te quedaste solo. Es cierto. El viernes cuando me iba a la radio, tuve una aparición. Vi la imagen de Maradona en un azulejo sin revocar en el baño de la radio. Sí. Y la pasé al grano. No era muy parecido. El azulejo sin revocar no lo vi. No, lo dejaron. Lo dejaron porque, ¿sabés qué dijeron? Está muy estresado. Eso no va a mostrarlo al aire. Eso no va. Eso no va a poder jugar. Eso no es para todos, Darío. Pero acá es 3. Esperá que te voy a mandar un video al aire. Quiero que lo pongas. ¿A quién se lo mandó? Los penales fueron 4 a 2. Los penales fueron 4 a 2. 4 a 2. 4 más 2, 6. Pará, porque A24 lo anticipó también. 3. En exclusivo, A24. A24. 2 más 4, 6. Este es el canal. Este es el canal. Repetidas todo. Mirá, 3. Ahí está. Más 0. Más 7, más 2. Por favor, más 2, 3. ¿Me podés sacar una foto de la pantalla? Este es Fausto. 3. Más 0, 3. Estamos todos enfermos, ¿no? Más 7, 10. Más 2, 12. 12. 1 más 2. ¿Cuántos puntos suspensivos? 3 puntos suspensivos. 1 más 2, 3. O sea, esto estaba escrito, señores. Estaba todo dicho. Estaba todo dicho. Escuchame, le pido a Meli. Las señales estaban. Le pido a Meli que sin chequear mande el video al aire que acabo de rempear. Oh, my God. Esto fue A24. Una hora antes de la final. A ver. Hablando. A ver. Con el arquero de Sevilla, que además es el arquero de Marruecos, la revelación del Mundial, fueron a ver los partidos. A24 te lo anticipó. A ver. 49 minutos antes de la final, porque está el horario ahí. Tres años y medio. 49 minutos antes de la final, el arquero de Marruecos dice, nos dice. A ver. Dibu Martínez te va a dar una Copa del Mundo. No te puedo creer. A ver. A ver. Hola, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Felicitaciones. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien. Suerte para hoy. ¿Estás contento? Bien, todo contento. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy entre la Argentina y Francia? ¿Por quién, hinchas? Hacemos porras. ¿Cuándo dijiste? Este dijo 1-0 para la Argentina. ¿1-0 para la Argentina? No, este dijo. Yo digo, van a los penales y ganan a Argentina. ¿Qué gusta, Dibu Martínez? Sí, hoy le hace ganar a la Argentina en el Mundial. ¿Messi es el mejor jugador mundial? De todos los... Con el Diego de todos los tiempos. Gracias, amigo. Qué bárbaro. Ahí está. Qué lujo. Qué linda nota, Maríba. ¿Escuchaste, no? ¿Qué te digo? Van a los penales y Dibu te da el Mundial. Es una locura. Sí, impresionante. Pero aparte, pues dijo, con el Diego, son los mejores de todos los tiempos. Sí, te aclaro algo, Darío. Es más argentino que nosotros, ¿no? El arquero de Catar, de Marruecos, claramente nació en Villa Ciudad de Criado, caballito, no, no. O sea, es un argentino más. Es un argentino más. Sí, sí, sí. Pero lo viste que me dijo, hola, amigo, ¿cómo andás? Hola, amigo, ¿cómo andás? Lo dijo este. Dámelo de vuelta al video. Dámelo de vuelta, porque el arquero de Marruecos lo anticipó. Nostradamus bono sería. ¿No? A ver, dámelo de vuelta. ¡Bono, bono, bono! Hola, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Felicitaciones, ¿cómo te vas? Bueno, muchas gracias. Bien, suerte para hoy. ¿Estás contento? Bien, todo contento. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy entre la Argentina y Francia? ¿Por quién, hinchas? Hacemos porras. ¿Cuándo dijiste? Este dijo 1-0 para la Argentina. 1-0 para la Argentina. No, este dijo. Yo digo, van a los penales y ganan a Argentina. ¿Qué gusta, Diego Martínez? Sí, hoy le ha jugado a la Argentina mundial. ¿Messi es el mejor jugador mundial? Con el Diego de todos los tiempos. Diego de todos los tiempos. Bueno, qué lindo. Darío, has tenido... Ahí está Bata. Le mandamos un beso grande a Edu. ¿Has tenido, Darío, la posibilidad de poner el micrófono y de hacer notas también históricas para vos? Darío, esto hay que decirlo. Bueno, sí, la verdad que fue una cobertura soñada, ¿no? Fue una cobertura soñada. La verdad es que hemos hecho un gran equipo de laburo con... Bueno, yo trabajé palmo a palmo con Dani Ojeda, con Pablo Grillone, con Khaled, con Leandro y Fer Carolei. Hicimos un equipo de trabajo bárbaro. Estuvimos donde teníamos que estar. Hemos podido hablar con muchos jugadores. X-Pien, entonces decidió tomarse un vuelo a Tierra del Fuego. Ramón Indart. Sí. ¿Dónde estaba Ramón Indart? Mirá esta imagen. A ver. ¿Cómo estaba Ramón Indart? Porque no... Estaba con lo último. Mal, muy bien. Con Vicky y con Blas. Mirá. Con Vicky y Blas. Panamericano y 202. Panamericano y 202. ¿Qué hizo? Mirá cómo bailaba mi hijo, mirá. ¿Qué hizo Ramón? Cumplió rápido y después se fue con los pibes. No, 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 no. Terminé con la familia. Volvimos a la de mi primo e hicimos un asado y nos quedamos... Muy bien. Brindando. Hicimos las cosas bien. Dormimos en Torcuato para no agarrar el auto. No había que agarrar el auto. Está muy bien. Dormí dos horitas y acá estoy. Clarita le pedía por favor a su hijo que no vaya a lo del hijo. El hijo le dijo, no, ahora vengo. ¡Soy! Claro. Y desapareció y apareció como a las 10 de la noche y me mandaba... Te mandaba video. ...la video para que yo me quedara tranquila. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, Clarita. Ay, a ver. El hijo de Clarita como fejejó, mirá. Mirá, te quiero más. Es él. Soy argentino. Me encantó. Fanático re loco, re loco. Me encantó, está muy bien. Un poquito emocionada. Está muy bien, está muy bien. Clarita te emociona, por supuesto. Sí, por supuesto. Me acompañan a Mar del Plata. Ya vuelvo con Darío, ya vuelvo con Halled, ya saludaremos quizás a Fer Carolei también. A Mar del Plata, la ciudad del Dibu Martínez, con Adrián Mauchi, el mar de fondo. Adri, felicidades campeón. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad, Fak? Eso. Acá estamos. Mirá, tenemos. Mar del Plata, Torreón del Monje. Tenemos el mar, la arena. Todas las imágenes clásicas de la ciudad, ¿no? Como siempre sabemos. El torreón, mar, arena, la playa, la gente. Tenemos 24 grados, está muy linda la mañana. El muelle de los pescadores, Rambla, Casino, el Hotel Provincial. Todas las imágenes clásicas de nuestra ciudad. Bueno, qué sé yo, a ver, la pineta cubierta, el Hermitage, el edificio que tiene la clásica marca de Alfajores. Y acá tenemos la calle Dibu Martínez, que está allá en Mar del Plata. Imaginate cómo estamos con Emiliano, que es nuestro, y lo vamos a estar esperando. Y yo acá estoy, mirá. ¿Cómo estás vos, Mauchi? Porque te escucho la voz. Mirá, bien. Muy bien, Mauchi. Mauchi Messi, ¿cómo estás a vos, Mauchi? La copa. Difícil, ¿no? A ver, no, no, sí, la forcé un montón la voz, todo el día ayer, ¿no? Intenté cuidarla, pero venimos desde varios partidos, mucha euforia, quizás desde la semifinal hasta la final intenté cuidarme. Pero bueno, uno a otro hace lo que puede. Y ayer la emoción me sobrepasó claramente con todo lo que se vivió acá en Mar del Plata. Más de 140.000 personas en el Arena Fest, o en el Fan Fest, que se realizó todos los partidos del Mundial, que no falló. Que ayer acompañó el clima y la gente con las tres pantallas, bajo un sol que estaba terrible como está hoy. Me imagino, Adri. Pero bueno, la verdad que una alegría inmensa. Venías contando que Mar del Plata, yo vi fotos ayer, era el epicentro, un lugar también, o de un momento histórico. Habíamos comparado la cantidad de gente que hubo durante aquellos históricos recitales de Matei con los veranos marplatenses, pero esto superó todo. Superó aquí en el Obelisco y superó también allí en Mar del Plata, ¿no? Sí, fue, bueno, ayer fue el evento más grande de la historia de Mar del Plata, con 140.000 personas aquí en Las Toscas. Donde, bueno, tuvimos la suerte de estar ahí alentando a la gente. Y la verdad que algo mundial increíble, Facu, como que si a uno, más allá, ¿no? Obviamente que fue una película, como decían recién, fue una película del partido, pero personalmente vivir este mes, que en realidad comenzamos hace tiempo ya con la ilusión del Mundial, con todo el tema del intercambio de figuritas acá en Mar del Plata, que había mucha movida, que acá tenemos al Messi marplatense también que andaba dando vueltas. O sea, que la ilusión del Mundial arrancó hace mucho, pero impensado lo que ocurrió, ¿no? Este mes, con todos los chicos, con todo el equipo, con todo el móvil, trabajando con Fabi, con Guille, con Hernán, con Flavio, con Pablo, con todos que están laburando con nosotros. Y bueno, estar partido a partido, siguiendo a la selección a 13.304 kilómetros de Catar, pero con la gente, con esa tribuna, con esas imágenes históricas que quedaron. Dejamos agradecerle a Pablo Funes de Drone Mar del Plata, que es uno de los grandes fotógrafos de la ciudad, que hizo unas tomas aéreas históricas de los goles, de todo. Ayer el monumento, nunca vi tanta gente. Era impresionante, imaginate esta calle, que es Peralta Ramos, por ahora, no le cambiaron el nombre todavía, no sé si le pondrán Escaloni o algo así. Era una marea de gente, la verdad no lo podíamos creer. Nunca vi tanta gente junta. En realidad, un recital del Indio vi un montón de gente, pero con esta alegría, las familias, todo. Y acá ahora, esperando al Dibu, esperando al Dibu, Facu. ¿Tenés información oficial si el Dibu va a ir a la ciudad, si la ciudad prepara algo especial para recibirlo? Mirá, tenemos la información que manejamos, va a haber un encuentro muy lindo, muy grande. Tengo entendido que también por acá, o sea, en el mismo lugar donde nos estuvimos juntando estas semanas, y va a haber un recimiento especial para el Dibu Martínez en Mar del Plata. Se especulaba con que sea mañana, pero lo veo muy difícil, porque bueno, como bien decían, ya están en Roma, llegarán a las 9 de la noche argentina, y no creo que mañana se pueda hacer acá en Mar del Plata. Creo que será seguramente el miércoles o jueves, depende mucho de la agenda del Dibu y de toda la organización, pero va a haber un evento muy, pero muy grande para recibir al Dibu, que claramente, si ya era un héroe, si ya tienen varios murales en Mar del Plata, yo creo que se tiene que venir una estatua, y creo que esta calle que se bautizó Dibu Martínez, acá que es la bajada al Torreón del Monje, creo que el municipio tendría que dejarlo oficialmente, sobre todo porque, ¿sabés? Esto es una calle que, obviamente sin meterme en la burocracia municipal, es una calle que da para cambiar el nombre, porque es Paseo Jesús de Galíndez, y en todas las direcciones de Paseo Jesús de Galíndez, desde Cabo Corrientes hasta el Provincial, más o menos. Así que... Escuchame, Adri, mirá. Montenegro, Consejo Deliberante, sí. Claro, esto te va a gustar, esto te va a gustar. Dame, digamos, estamos preparando algo especial del Dibu, atención marplatenses, dame la imagen que veíamos ayer de Mar del Plata, porque es histórico, el mar de fondo, las más de 120.000, ¿podemos decir personas? 140.000, de la información oficial ayer, 140.000 personas. Qué locura esas tres pantallas, muy lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Escuchá. Qué locura. Mirá ese grito con el mar de fondo, una ciudad que tanto queremos en la Argentina, tan característica de nuestra historia, de nuestros costumos, de nuestras historias familiares, de la historia de nuestro país. Los veranos, cuando éramos más chicos, una ciudad histórica que disfruta de esta manera y que tiene al arquero que sin duda se convierte, entiendo que con el Pato Filiol, a ver Lucio, a ver Ramón, entra a sentarse a la mesa de la historia grande de la selección argentina. Sin duda, ¿no? La gente lo comparaba con Pumpido, ¿no? Con todo respeto por Pumpido. El Pato Filiol te hizo ganar el Mundial de 78 en unas atajadas y el Dibu Martínez, me parece que ayer fue el jugador que más nos hizo ganar el Mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuartos de final con Holanda? ¿No sé si estamos de acuerdo? ¿Qué determinó? La última pelota que tapa. Esa pelota... La pelota al último minuto del suplementario es tremenda. Claro, acá me dice... No sé si está la... Me parece que es más que Pumpido. Sí, Facu, perdón. Quizás la altura de Filiol. Sí, déjeme agregar algo importantísimo. No sé si vieron, hay un video en las redes, no sé si es un TikTok o alguien de la tribuna, todos los suplentes de Francia entrando a festejar y el Dibu tapa algo parecido a la de Casillas en el 2010 contra Países Bajos. Parecía la Armán y con Benedetto en la bombonera. Para el chino, salvanta las diferencias, ¿no? También, también. Le mando un mensaje. Sí, también. Armani fue un gran cebador de mate del Dibu. Pero salió campeón del mundo. Perdón, acá Lucio dice que Armani fue un gran cebador de mate. Y alguien tiene que llevar el mate. Del Dibu Martín. Perdón, la FIFA le paga a River 380 mil dólares por Armani, ¿sabía eso? Ah, mirá, hay un mate simbólico. Porque Armani fue el único jugador de Sudamérica campeón del mundo y hay un acuerdo previsto entre federaciones. Es por la cantidad de días que está con la selección. La cantidad de días que te lo sacó, la FIFA te repone. Atención que hay información de último momento. A ver, vamos. La información es de último momento. Le hizo UPA. Abrazando. Va a aparecer material de los jugadores en la escala en Fiumicino. Habló el Dibu. Le hizo UPA. Dame la pantalla gigante. Y este es el gesto, mirá. Mirá, cómo era ese UPA. Mirá. Pudo hacer UPA. Qué debe estar pensando en este momento, en este momento. Qué tipo de pachero que sos, Facundo Pastoriano. Mirá, gracias. No puedo creer, de verdad. Le pude hacer UPA, dice. Mirá, mirá cómo le hago. Parece un bebé rubio. Fiumicino. Poco tipo malito que Pastor. No, así la está mirando. Parece un bebé rubio. No puedo creer cuánto costó. Aquí la tenemos. Gran dormidor de bebés hoy. Lo aclaro. Ah, bien. Es un mérito. Sí, fuerte. Es un mérito. Mirá la copa, Pastor. Pasala un poco. Sí, es verdad. Trae que para acá. Compartila. Compartila. Le pude hacer UPA, acaba de decir, el Dibu Martínez, en la escala. Está el avión de la Estaloneta, en Fiumicino, en Aeroporto Internacional. Ahí está, mirá. Mirá, sacar ahí esa copa. Mirá. Voy ahí. Despedílo, Mauchi, que está escuchando. Che, Mauchi quedó ahí, colgado. Yo era arquero en alguna época. De hecho, creo que vos no jugaste chino en el ciclo libanés cuando jugábamos. Con este escorpión. ¿La metí? ¿La metí? Adri, quedate por ahí en Mar del Plata. Me lo juro. Chao. Chao. Ya volvemos. Ya volvemos ahí a Mar del Plata. Dame de vuelta, por favor, el del Dibu. ¿Le pudo hacer UPA? Ay, le gustó lo de UPA. Sí. Le gustó lo de... ¿Le vas por el tercero, Pastor? ¿Una que te conmovió más? No. Algo me pidió mi mujer en la suelta una sala. Pará, ¿sabes la que me pasó? Ey, le digo de mujer, el segundo nombre, porque Vicky está embarazada. ¡Vamos! Bien, va a ser papá. Ramón va a ser papá. Y le digo... Saludos al padre, saludos al padre. Saludos al padre, porque debe estar mirando. Y le digo, el segundo... Blas sabe ya que va a tener un hermanito. Sí, 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 sabe. Y le digo, pará. Escuchá, escuchá. No, Blas está armando. Le digo, le digo, el segundo... Le digo, el segundo nombre, el segundo nombre es el que mete la gol del Mundial. Mete el primero, Messi. ¿Me dice Lionel? ¿Te parece? No, no te gusta. Después mete Di María. Ángel, ¿te parece? Ángel. Germina. ¿Quién mete el último? Gonzalo. Gonzalo, papá. Bien. Así es el segundo nombre. ¿Evalúa ese nombre o va a ese nombre? Ya está. Ya va metido. El cachet Indar. Yo lo quiero para el primero, segundo, pero va por ahí. Es el cachet Indar. Para mí tiene que ser Lionel Ángel Gonzalo. Me gustó. Indar. Me encantó. Esperemos que Vicky esté de acuerdo. Más argento no se fue. ¿Cómo se llama Chiqui Tapia en nombre? No, pero... Dale, sí, Alberto. ¿Cómo sería? Claudio, Fabián. ¿Cómo sería? Gonzalo, Ángel, Lionel, Chiqui Darte. No, Lionel primero. Lionel Ángel Gonzalo. Llévame, Meli. ¿A dónde me llevas ahora? Dame de vuelta lo del Dibu. La pedimos ya muchas veces, ¿no? Ya está. Ya está, ya está. Nos vamos a Bangladesh. Uh, ¿cómo están allá? Bien. Vamos a saludar a nuestro amigo, Abdullah Al-Zaqi, que lo queremos saber. ¡Abdullah! 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 La tercera, la tercera, la tira. La tercera. Te amo, Abdullah. Tres, así me encantan. ¿Qué haces, amigo? Hemos ganado la tercera, somos el campeón del Mundial, ¿no? Claro, muchacho. Ahora nos volvimos a ilusionar. Ya ganamos la tercera. Y ahora soy campeón mundial. Y a Diego, desde el cielo lo podemos ver. Vamos, Dula. Con todo el tiempo, con la tonta. Para vos, que más la vez. Vamos. Vamos. Gracias, Dula. Gracias. Bueno, Saki, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy contento. Me siento muy feliz. Nos llevamos fin de año. Porque es un buen momento, ¿no? Es un buen momento. Es un buen momento. Ahora somos el campeón. Claro que sí. Saki, ¿dónde lo viste el partido? He visto en mi casa, con mis amigos y con mi familia, creo que estuvimos 15, 16 personas. Bien. Qué pico. Estuvo una fiesta. Estuvo una fiesta. Bien, y que comimos aquí, ¿qué comieron? ¿Qué tomaron? Si se puede decir. Arroz, pollo, pescado, algunos dulces típicos de Bangladesh. La picada de Bangladesh. Arroz, pollo con algo de curry seguramente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, solo. Para Fausto, la picada de Bangladesh. Arroz, pollo, ¿y qué más? Pescado. Pescado. Muy bien. Pescado, sí. Estamos viendo algunas imágenes de festejos ahí en Bangladesh. Bangladesh, qué locura que se vive. Qué lindo amor que nos están dando, Saki. La verdad, yo hoy decía que la Argentina se va a mandar con Qatar para siempre, pero también con Bangladesh. Por supuesto, por supuesto. Y siempre, siempre en mi vida, eso quería ver, que Argentina ha ganado una Copa Mundial y la gente está festejando así. Porque eso estamos haciendo desde hace mucho tiempo. En estos momentos, el avión de la Selección en Fiumicino, en el aeropuerto internacional de Fiumicino, Clarita. Estuvo hace poco, Clarita, y hace muy poquito. Mirá, y el vuelo de la escaloneta, minuto a minuto, va a parar ahí, va a cargar combustible, que lo va a necesitar, por supuesto. ¿Dónde está la escaloneta acá? Y después no hay más escalas, es directo. Derecho. Derecho, muy bien. Italia, Roma, Buenos Aires. Catorce horitas, ¿no? Más o menos catorce horas. Y después voy a, atención, ¿eh? Venime acá, atención, porque hay, nos acaba de mandar un televidente, hay una cuenta que hacer con el número de vuelo. Ah, te la puedo creer. Bueno, a ver. ¿Otra más? Pero ya tenés, ¿sabés? Ah, bueno. Pará, pará, ya está en camino. ¿Dónde está la picada, Pator? Está en camino, Gaby. A la pie, a la pie. A la pie. Chino, ayúdalo, vayas pidiendo. Hay una cuenta que hacer con el vuelo. Uy, 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 uy. Hay una cuenta, la hago yo, la cuenta. ¿Arrancamos con la cuenta para el 26? A ver, no te arriesgues a quedarte solo, como en el grupo de la radio. Hay que ser bicampeón en el mundo ahora, ¿eh? No, es muy fuerte eso. Te vas a quedar solo acá también. Eso es muy fuerte. Vas a llegar a la una solo. Esa foto tiene 20 años de antigüedad. ¿Sabes que me van a temer a rajar? Bueno, bueno. Esa foto de cuando salió de secundaria, ¿no? Ay, vale, no, no va a pasar. Hoy estamos todos contentos. La corbata. Hay una cuenta. ¿La quieren que la haga ahora? Sí, sí, dale. La hacemos ahora, dale. La necesitamos. Dale, vamos. Dale, ¿quién? Yo cumplo órdenes de Meli. Mañana volvemos a hablar. Mañana volvemos a hablar en el país. ¿Dónde está, Maxi? En el mercado de paz, ¿eh? Está de vacación. Está de vacación. Está de vacación. Nos está mirando por TV. Mañana volvemos a la foto del local, chicos, ¿eh? En dos días lo tenemos acá. Nos traemos, pastor. Escucha, ¿quieren hacer la cuenta? Dale, por favor. Vamos. No sé si... A mano. Avísame si Fausto me sigue con el grau. A mano, dale. Lucio, yo. Si no, no lo puedo hacer la cuenta. Claro, también lo puedo hacer. Como la cuenta del almacén, dale. ¿Número de vuelo de la selección argentina? Dale. Dale. Esto es muy fuerte. Dale. Mil. Mil. Novecientos quince. Sí. Mil. Novecientos quince. Sí. Sí. A ver. Uno más nueve, diez. No, 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 no. No, no, no. No es siempre de sumar. Pará porque esto va. Esto es en serio. No es. Pará, pará. No es lineal. No es tan lineal. La vida no es lineal. No es lineal. No es lineal. Señora, señores. No es lineal. No es siempre de sumar. No, no, no. No es. No es el final de Garbano. A ver, ahora. Una vez ganada la copa. Hay combinaciones. Ay, no. Me muero. Mañana, mañana. Mañana. Perdón. Si se le resta. Ah, bueno. A ver, dale. Si se le resta. Ahora la voy a completar la cuenta. Pará. Le voy a dar tiempo a Fausto. Pará. 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 Sí. ¿Saben quién está en línea? ¿Quién? ¿Saben quién está en línea? ¿Quién? Le voy a dar tiempo a Fausto. ¿Saben quién está en línea? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está en línea? Locomotora Olivia. ¡Vamos! 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 Dale, ¿cómo andás? Mira, piña, perdón. Muy bien. Muy contenta, emocionada, feliz. ¿Qué te parece? Como cada uno de los argentinos. Papá, contenta, feliz. Claro que sí. Campeones del mundo. ¿Qué te parece? Vos podés sentir esta emocionada porque vos fuiste campeona del mundo en tu disciplina, en tu actividad, has pegado unas piñas fenomenales dentro del ring y te has coronado cinco o seis veces campeona. ¡Seis veces! ¡Seis veces! ¡Seis veces campeona del mundo y récord Guinness, papá, récord Guinness! Está muy bien. La número uno del mundo. Ale, necesito... Mirá si no voy a sentir emoción que Argentina esté festejando con los brazos en alto los mejores del mundo. Más publicaciones de los jugadores. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Más ese! David Beckham, argentino. Brilla, ¿no? Dice, mirá. Mirá. En un ratito nos vemos. ¿Qué dice? Brilla, ¿no? Brilla. Dice el papu. En un ratito nos vemos. Argentina. La Rodri con el piluso. Ay, mirá. ¿Cómo se puso de moda ese piluso otra vez? Me quiero morir. Es horrible. Buen día, che, dice el Rodri. Tomá. Mirá. No hay un piluso por acá, chino. Buen día, chico. Consigamos un piluso que se quiere poner un piluso. Me quiero poner, vení, vení, vení. Me quiero poner un piluso. Vení, vení. Vení un minutito. Yo quiero mostrar. Vení, Rodri. Además, que en el físico era el turno del fútbol. Quédate, quedate ahí, quedate ahí, quedate. Chino, quedate ahí que te va a mostrar a vos. Vaya cómo se vive atrás de cámara esto también. Chinito. Vamos, Chino. ¡Bien! 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 Mirá. Mirá, 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 mirá. Así se vive. Acá hay más, acá hay más. Hola, Ari. Vení, Ari. El estudio de televisión más futbolero del país. Santi, Rodri. Todos estamos hablando. Así se viven los estudios de A24. Y así se vive en el país. Hay un video, me dice Meli. Es impresionante. Que publicó la Conmebol. A ver. La pregunta de dónde está Messi, Pastor. Tras el momento en que la Argentina sale campeón mundial. ¿Dónde está Messi? Se pregunta la Conmebol. No me voy al corte nada. ¿Cómo me voy al corte, Meli? A ver. Me dice Meli, me dice Meli, pon esto y nos vamos al corte. Porque viste que todos decían. Todos se preguntaban dónde estaba Messi. Llama. Mirá lo que dice. Escuchá, pará, pará. Llama comercial, si no subo en vivo, ¿eh? ¿Hay que poner el corte? ¿Hay que poner la tanda? ¿Sí? ¿Va a venir Albrecht? ¿Me va a buscar? ¿Va a venir Marta? ¿Me va a buscar? No, no. No, con esos temas no se joden. No se joden. Con esos temas no se joden. Con todo menos con los comercios, Pastor. ¿Cómo están en casa? Miedo y plata nunca tuvimos. ¿Cómo están ahí en casa? Ansiosos. ¿Disfrutando con unos mates? Ansiosos. ¿Vieron a trabajar hoy o más o menos? ¿Están trabajando de casa? ¿Por qué no diste feriado, Alberto? La Conmebol se publicó. Un video ni día en Argentina. Salió campeón preguntándose, ¿dónde está Messi? Acá está Messi. Mirálo. ¿Dónde está Messi? Llegó el posteo del mejor del mundo con la copa. La suya, la que esperó muchísimo tiempo y la que esperamos todos 36 años. Messi se dirigió a sus discípulos diciendo tres puntos suspensivos porque él no tuvo palabras. La publicación es solamente una foto, pero ¿quién es el primero que responde, Ramón? Ángel Di María, el mejor de la historia. Toma. El segundo ya es. La cuestión comercial, me parece. Lo que habrá. ¿Está como salió el partido? No, se va a haber mañado, ¿no? Espero que se haya mañado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Qué lindo momento esta vuelta emprendiendo junto a todos los compañeros. ¿Dónde está la selección ahora? ¿Dónde está el avión de la selección? A ver. El minuto vamos a ver por el satélite. La final, una final muy digna que ha jugado el equipo francés con un Mbappé que hizo un hat-trick en una final. Un jugadorazo. Pero bueno, le tocó a Argentina en esta oportunidad. Para nosotros. Juan Dillon en París. Uno, dos, tres. Francia. ¿Me escuchan o no? Perfectamente. Juan, ¿nos escuchás bien vos? A ver si lo podemos conectar a Juan. Sí, yo los escucho así, miren, así. Nosotros igual. Ahí. Igual, Juan, querido. ¿Dónde andás? Mirá, me vine. Y me vine al lado del arbolito. Era lo único. La única alegría que tenía hoy entre el tiempo, la lluvia y la cara que tienen los pobres franceses, me quedó el arbolito. Digo, es lo único que celebran o no van a poder celebrar en estos días, ¿no? El próximo sábado, víspera, obviamente, de la noche voy a ir a Navidad. Así están las cosas. Así les tocó la suerte, ¿no? Seguro, seguro. Contame cómo está el clima. Si la prensa ha sido muy dura con los jugadores. Entiendo que no. Que también deberá haber un reconocimiento para una excelente selección que ya había hecho historia el Mundial pasado, ¿no? En referencia, obviamente, a Leblanc, como le dicen a la selección francesa, claramente, a ver, hacen un balance positivo. Porque, además, ha sido clara la superioridad, por lo menos hasta el minuto 79 de la selección argentina. Es cierto, después, que ha sido monumental lo de Mbappé, obviamente reconocido por todo el mundo. Pero, bueno, finalmente en el balance, incluso hasta, si querés, de la suerte deportiva, de lo que debía ser, estaba de al lado de la República Argentina y fue finalmente lo que sucedió. Y lo que hoy se está destacando en la mayoría de los medios, no solamente franceses, Le Quibble, Parisien, Le Monde, Figaro, que están hablando, bueno, del desempeño colectivo, pero fundamentalmente de el deslumbrante, monumental también, Leo Messi. Así que, están, bueno, entre la tristeza. Me encantó, grande, Juan. Vamos, Juan. Un abrazo grande. Felicidad. Y disfrutá también que a la distancia se lo pasa también bien. Che, me están pasando un video. Más números, no, ¿no? No me pasan más números, me perdí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mirá esto que te voy a pasar, Meli. A ver. Te digo a nuestra productora Melina, porque es impresionante lo que está pasando. A ver. La pasé. Mbappé no estaba en la cancha. Ah. ¿Cómo que no estaba en la cancha? ¿No? Metió tres goles. Y la definición general es cuatro. Ayer Mbappé metió cuatro goles, chicos. No estaba Mbappé en Catar. Tampoco estaba en Francia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Mbappé? ¿Y qué? ¿Qué era un doble el que jugó ayer? Mbappé estaba en un bondi. Terrible. Yo les quiero decir una cosa. Vení un minuto. Terrible. Debe ser el papá o el hermano. Yo les quiero decir una cosa. Kylian. Ustedes me gastan, del otro lado, porque tengo varios que me están escribiendo gastándome. Todo el tiempo. Por esta actitud supersticiosa que yo tengo. Acá ni hablar. Funcionó. Acá ni hablar. Funcionó, no importa. Ahora, hay muchos mensajes raros de explicar. A ver. Maradona desapareciendo y ahora Mbappé es por el conurbano. Claro. Mirálo. En un bondi. En el bondi. Es igual. Es igual. Estás igual. Es maravilloso. Pero eso es para Documentos América, pasó. Para la periodista New York Times que dice que no tenemos afroamericanos en Argentina. No, pero pará. ¿Está contado esto? Tenemos afroamericanos acá. Es igual. Con mucho menos de si tu libro, pastor. Estás igual. En cualquier momento ya la estás viendo, ¿no? ¿Quién dice? Números, números, puro, señales, el libro, ya está, ¿no? Te digo, Víctor Sueldo vendió más con eso que con libros serios. Ojo, ¿eh? Elegí creer. Elegí creer. Todas las señales del mundial. Elegí creer. Y ponés todo. Voy con eso. Ideal hay logrado. Pero ahora es un instambul lo que tenés que sacar esta semana. Está. Faginiprenta. Lo tenés que sacar. Ya está, ya está. Ya te colocó. La próxima se termina. No, no. Tira abajo el agua. El Pappé del Conurba. Mirá. Se volvió viral. El Pappé se volvió un bonde. Dice Fausto. Pero, ¿cómo había bokeado en mano el Pappé? ¿La verdad es que dijo? Le acabo de pasar a Melina. Me están pasando un video. Pará antes de ponerlo que me están pasando de información. A ver. Tenemos el video de Macron llorando con ellos. Me cuentan que la firma de las tres tiras. A vos que te gustan estos datos. A ver. Subió. Me encanta. 55% más la venta del mundial 2018. Claro. Datito. Y esto. Bueno, el viernes no había más camisetas de Messi. Escuchá. El viernes no había más camisetas de Messi. Mirá. Esto está pasando ahora. Mirá. Olvidá. Dame volumen. Está bien indo. Dame volumen. Quiero ver las tres. Vamos. Pastor. Qué lindo. Pero esperá. Las tres son así. No son a lo largo. Mirá que lindo. Pará que lo registro. Mirá que lindo. Qué lindo. Son tres. Mirá. Para vos, Francia. Son tres. Mirá. Sí. Esto está pasando ahora. Ya se están fabricando la de las tres estrellas. Es ahora. Es acá. Está agregando. Se está poniendo arriba. Hermoso. Pero qué linda que es esa camiseta. Muy lindo. Muy lindo. Ya se están fabricando las nuevas camisetas. Que no ponen un precio razonable. Sí. Mirá esta imagen. Que es viral también. Dando vueltas por todos lados. Y están, como decís vos, es caliente. Viste que el diseño era con las tres una al lado de la otra. Me parece que ayer la que festejaron era una al lado de la otra. Claro, es verdad. Acá hay dos y una arriba. Me gusta más así, ¿eh? Sí. Que sea... Sí, se luce más, sí. Sí, así. Por ahí, ¿quién le dice? En cuatro años metemos... Eh, mirá, si en tres años y medio tenemos que hacer la cuarta. Como somos los argentinos. Vamos a los pagos de Rodrigo de Paul. Sí, por favor. Dame de vuelta el tweet, el Instagram que acaba de publicar Rodrigo, con el piluso. Sí, con el piluso blanco. Ahí es como escondiendo su rostro. A ver. De Paul, que ayer alguien le tiró, no sé si lo viste, Rodrigo, que está siempre a Racing. Un toallón de Racing. ¿Se lo llevó? El escudo. El escudo de Racing. Bien, bien. El escudo de Racing. Y ahí está. Hoy somos... Hoy dejamos a Termolania por un día. Debe significar algo para él, el gorro de piluso. Por un día, Quino. Algún piluso. Te puedo dar un consejo, Facundo. Viste que el Papu se hizo el corte y creyó que él iba a quedar como a Beckham. Es igual. El piluso le queda mejor a Depol que a vos. Sí, sí. Ese piluso te queda bien. Y sos campeón del mundo. A él le va a quedar mejor que a vos. ¿Sabés quién se compró el piluso, Facu, no? ¿Quién? Pipa Benedetto, chino. ¿Lo compró yo? Fue. Fue, fue. Sí, fue. Gritó el deporte. Mirá vos, Murfi. Murfi, vivo en Sarandí. Ya es Tierra Santa, Sarandí. No por Don Julio, sino... Si no por Depol, ojo, que va a haber ganado una también. Guarda. Eh, que es Murfi, ¿cómo andás? Llaves, carapela. Hola, Facu. Mirá, estamos acá en Sarandí. Mirá, mirá lo que me acaban de dar. Vos hablabas de la moda de Paul, podríamos decir. Un piluso, mirá. Un piluso. Uy, no, no. Mirá, qué posición. Murfi no tiene límite. Murfi no tiene límite. Terrible, eh. Lo bien que te queda. Te queda pintado. La remera me gusta. Iluso, iluso como Rodrigo. Y dónde estamos, en la calle Sosa, entre San Pedro y Gel y Oves. En este barrio, fíjate, en esas carres... Espérame, 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 espérame. Espérame, 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 Guille. Pará, pará, pará. Esperame un minutito. Tirame la barrida de último momento, por favor. ¿Qué confirmás? Urgente. Tirame barrida de último momento. Con los hinchas. Ahí lo está viendo en imagen. Por favor, el plantel campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. Sí, Pastor, somos campeones del mundo, hermano. Claro que sí. Gente que partirá desde el predio de Seiza, ¿no? De la AFA. Van a dormir en el predio de la AFA y el martes al mediodía en el obelisco. Uy, lo que va a ser el mar. Esto es mañana, señores. Mañana. Mañana. Y el asueto todavía nada. ¿Cuándo sería el predio? Vamos. El asueto no te sabe nada todavía. Alberto, un gol meté, Alberto. Alberto, mañana es San Lionel, vamos. Sí, da, Alberto. ¿Se acuerdan? Está Mario en el obelisco. Ah, ok. Dale. Sí. Vuelvo con Guillermo Murcia, Tierra Santa, que es Arandí, con Rodrigo de Pol y el Piluso. Dale. Guille. Bueno, sí, Facu, ahí dice, homenaje a Rodrigo de Pol, todo el paredón de lo que es esta calle Sosa, y ahí está. Ya quedó desactualizado, obviamente, pero acá la municipalidad va a tener que actuar, y en este barrio nació un campeón del mundo, capital nacional del fútbol de la Avellaneda. Este es el barrio, te decía, en esas torres, ahí vivía Rodrigo de Pol. Acá comenzó a hacer sus primeros pasos en el club de barrio. Estas son las torres donde vivían, nos decían algunos vecinos, obviamente, ya no vive más. Se llama, este barrio tiene el nombre de un conocido hipermercado que está sobre la avenida Mitre. Y ahí está, todos los 100 metros, con distintas imágenes de Rodrigo de Pol, jugando con distintas camisetas de la selección. Pero todo esto se hizo para la Copa América. Él vino a sacarse fotos acá, incluso, que subió a sus redes sociales, en agradecimiento a todos los vecinos que hicieron este mural. Creen ellos, Facundo, chicos, que ahora va a volver aquí al barrio para sacarse otra foto. Creemos que esto ya en horas nomás va a ser cambiado por las autoridades del municipio de Avellaneda como campeón del mundo. Pero este es el barrio de Rodrigo de Pol, el motor de la selección, la rueda de auxilio de todos los jugadores. Si abrís el plano, Ville, si abrís el plano queda esa escenografía bien fabril de un lugar de industrias como fue la zona de Avellaneda, como todavía lo es en algunos lugares, ahí complementado con algunos edificios. Esos dos escenarios que se complementan en la tierra de Rodrigo de Pol. Te quiero ver con el piluso, Ville. ¿Lo tenés puesto todavía? Sí, no. Bueno, pero por supuesto, la moda, Rodrigo de Pol, estamos en donde se crió Rodrigo de Pol, jugador de Racing, luego fue a España, a Italia, ahora Atlético de Madrid. ¿Cuál será su futuro luego de este título? Guille, ¿qué están haciendo esos muchachos trabajando? Acerquémonos a ver si tienen alguna indicación, esto que vos contabas, tienen que embellecer un poquitito ese lugar, ¿no? Están haciendo la vereda, Facundo. Está muy bien, se acordaron ahora los muchachos, está bien. Están haciendo la vereda aquí para completar de este lugar, como vos decías, es una ex fábrica que da a los fondos del complejo habitacional donde vivió Rodrigo cuando era chico. Así que se eligió por eso este lugar, calle Sosa, entre San Pedro y Geli y Oves. Muy cerquita de la avenida Mitre, estamos a 150 metros de la avenida Mitre, luego están las vías del ferrocarril Roca, aquí, que van hacia la zona de Sarandí, Avellaneda. Así que este es el barrio La Tierra, donde estuvo Rodrigo de Pol cuando era chiquito, caminando, jugando. Aquí está la Plaza Venezuela, que está aquí entre las vías y el mural. Pero yo creo que en cualquier momento esto se cambia, Facundo, porque ese mural ya tiene que decir campeón del mundo, el orgullo de toda la zona, obviamente. Quedate por ahí, Guille, quedate por ahí, ya volvemos, allí a Tierra Santa, a tierra de Rodrigo de Pol. Quiero reiterar, Ramón, ayudame con esto, quiero reiterar el anticipo que daba A24. A24, confirmado, mañana, la selección al obelisco, Ramón, ¿no? Mañana al obelisco, al mediodía. Al mediodía, la selección va a ir al obelisco, esa fue la postal espontánea de toda la gente, cada vez que Argentina ganaba. Fijate lo que fue ayer, mirá lo que es esa imagen. Bueno, ahí va a estar el micro de la selección. Se va a replicar mañana al mediodía hasta ahora. Mañana a esta hora, el micro de la selección va a estar ahí, en el obelisco. Ya estamos preguntando a autoridades sobre todo, cómo va a ser todo el operativo de seguridad, porque el micro tiene que llegar hasta ahí, a ver si monta en un escenario. Claro, ¿se le puede dar una lectura política que no pierda ni la arrozada? Perdón, Chiquitapia no se lleva bien con Alberto. No, no, nunca se lleva bien. Se lleva muy mal. Sí, sí. Es más, Presidencia de la República, por decir de alguna manera. Pero estaba una pregunta, Chiquitapia... Lo vio para que el presidente de la AFA sea el AMEN Sostinelli. ¿Tiene buena relación, por ejemplo, con el kirchnerismo? Sí. Cruzada, ahí sí. Con algunos, sí. Pero no, no, los jugadores en general... No, no se meten, no se meten. Es un plantel que la política no interesa demasiado. No, no se meten. Confirmado, te lo contamos antes, aquí en A24, mañana, ahí al obelisco, seguramente... Facu, decime si no sería lindo un escenario y que hable Messi. Claro, y hermoso. Hermoso. El escenario debería rodear el obelisco. Acá una alta fuente del gobierno de la ciudad me dicen, por ahora no tenemos nada. Ok. Por ahora, el ciudad no pondría escenario. Por ahora. Puede ser a nivel nacional. Por ahora. Puede ser a nivel nacional. Federal. Veremos. ¿Dónde me llevas, Meli? Ah, el avión. ¿Dónde está el avión ahora? A ver. Ya partió de Fiumicino. Y está a la altura de Mauritania. Ahí está la escaloneta. ¿Quieren hacer el número...? ¿Lo tiene, Fausto? Sí, hagamos los números. Pero espera, ¿lo tiene Fausto para hacer el número...? Digo, porque acá hay algo a tener en cuenta. Y Fausto lo tiene y lo hago, si no, no. Hay un número importante. ¿Cuál es el vuelo? Mirá. El vuelo de regreso. Quiero ser campeón mundial. Es 19-15. 19-15, ok. Si restás el 1 al 9. Ah, sí. Y luego le restás el 1 al 5. Eso más el resultado, que es 8 más 4, 12. 1 más 2, 3. Está todo dicho, tenés razón. Está todo dicho, Ramón. Está medio rebuscado este, pero te sigo. Lucio, vamos. Lo partís. No están bien. Sí, sí. No, no están bien. Campeón de la psicóloga del Dibu. Claro, ya te contagió. Vamos a la casa de Lionel. Lucio. Vamos a la casa de Lionel. Vamos, 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 vamos. Vamos a todos. Vamos. Dale, campeón. 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 Escucha. No necesito, Johanna. Yo necesito Yo necesito que se pongan todos Con las rodillas en el piso En tierra santa Y si estuvimos Tierra santa Rosario Claro, todos ahí, todos abajo Todos, todos, todos Todos abajo Y nosotros también Messi Messi Dale, Lucio Messi La colaboración Messi Para vos, Juanma Rodríguez Joana, todo tuyo Todo tuyo es de tierra santa Estamos desbordados De alegría en el barrio de Messi Con los amigos, vecinos Conocidos, ¿cómo lo vivieron acá? Bueno, mucho nerviosismo Mucho nerviosismo Lo queríamos nosotros Por Leo Por la selección Ya íbamos a festejar igual Gana no pierde Y bueno, estamos acá en este momento Súper emocionados Y no caemos todavía Y Leo tampoco cayó Ustedes que lo conocen Que lo ven Que lo conocen de chiquito ¿Qué piensan? ¿No lloró? ¿Qué esperamos? No, me parece que Bueno, la emoción Capaz no debe caer todavía Pero muy emocionados Todo por él Por la familia Porque uno sabe Todo el esfuerzo Que hacen Y bueno, acá como vecinos También apoyando siempre Así que bueno Súper contento Contame ayer, Julia ¿Cómo lo vivieron acá en el barrio? ¿Qué pasó con los penales? ¿Cómo fue acá? Y acá Cada uno En familia Domingo aparte Y bueno Ahí era un gol Y todos afuera Gritábamos Nos volvíamos adentro Mucho nerviosismo Más que nada En el segundo tiempo Que las cosas Parecían Que no se nos daban Y bueno Después Ya una vez Que se dio Salimos todos A festejar Con la familia Y con los amigos Vecinos Porque somos muy unidos Muchas gracias Facu Si te parece Para cerrar Vamos a tocar La Casa Santa Vámonos Derecho ahí Porque esta casa Nos puede seguir trayendo Vamos todos juntos Nos puede seguir trayendo Muchísimas alegría Esta es la casa En donde nació Leonel Esta es la gente Con la que se crió Son todos amigos Vecinos de acá Todos los nenes Que de alguna manera Logran y sueñan Poder llegar A donde llegó Leonel Esta es la casa Si tocamos timbre ¿Alguien nos atiende? A ver No importa Tocá el timbre igual Vamos a tocarle la puerta A ver A ver A ver Sale todo Ah Y la gba Está en la entrada A ver Acá Cá Ahí Ahí. Leo, Leo. Leo, 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 Leo. Leo, Leo. Leo, Leo, Leo. Leo, Leo. Vamos, campeón. Vamos. Todos quieren tocar la casa de Messi, claro. Claro. Pero claro que sí. Este es Tierra Santa, Papu, vos lo dijiste. Uno viene enfrente de esta casa, se para y se le grisa la piel de saber de este lugar salió Neonel y hasta dónde llegó. Hoy soy la persona que todas quisieran tener, que todo el mundo quisiera. Bueno, ahí la vamos a recuperar a Giovanna. De esta zona sur del territorio. Pero nos quedamos con esta imagen. Tierra Santa, La Bajada. Es un barrio popular. De un barrio de gente trabajadora, donde salió la familia de Messi. Cómo está Rosario, eh. Claro. Messi y María. Le ha peleado muchísimo esa familia para llegar a donde llegó. Y ahí está, todos mis vecinos. El dedo con tan arroz. Para la gente que lo vio crecer. Ya volvemos con Giovanna. Finito. Ahí a Rosario. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los libres de Madrid, la que jamás olvidaré. Qué felices de vos. No te lo vuelves. Dale, pastor. Quiero ganar más de ser. No. Dale, 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 dale. Quiero campeón mundial. Quiero ganar más de ser. Es un perfume de campeón del mundo, este. Vamos, queremos feriado. Vamos, que queremos feriado. Hacé una buena, Alberto. No te concentres. Sí, sí, porque tenemos que ir. Mirá lo que es esa imagen. Fallo, la cábala. Ahí está. Tiene tanta espuma que te quedaste sin micrófono, pastor. Ahí va. Ahora sí. Hablando de micrófono, nadie vio mi detalle, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? Yo me busco todos los detalles. Ah, mirá. Y evidentemente usted no. A ver, mostrame. No me balón. Acá. Acá. Mirá. Mirá. Ah, bien. La bandera. Ya la tenías comprada. Tuki. Dos. Claro, ahí está. Él subió la estrella con la camiseta. Queda. Se estamos esperando, Guali. Estamos estirando, Guali. Bueno. Ahí va. Escuchá, esto es así. Ya cumplo con esto. Esto es así. Cuando éramos chicos jugábamos a la botellita, ¿se acuerdan? Sí. Es un disparate el programa de hoy. Pero bueno. Entra a nosotros. Mientras que no me toque con Lucio. Claro, por favor. Vamos a jugar a la copita. Ya empezamos a ver. Yo la voy a... A ver. A la copita. Dale. Girala. Y el que lo gira. Al que le sale... Paga la picada. Paga la picada. Dale. Me gustó. Me gustó. No. Me gustó. Acá, acá al medio. Acá, acá. No llegamos, acá. No llegamos, no llegamos. Dame que me la giro yo acá. Dame que la... No llega, no llega. Está tocado. Pero esperá, porque es raro esto. El campeón del mundo no quiere pagar la picada. Es raro como bajar. Al que le toca la copa... Quedate parado igual. La punta. La punta de la copa. La punta, paga la picada. La picada. Si te toca a vos, igual paga vos. Se define la picada. Esto es así. Yo la hago girar. Sí, dale. Ya te entendimos, dale. Ya está. Ya sabemos cómo. Dale. 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 ¡Clarita! Yo sabía. Eso es trampa. Eso es trampa. La armaron entre todos. Paga potencial trabajo, Clarita. Ay, Dios mío. Bueno. ¿En qué está? Perdón. Voy a ver. Voy a ver. ¿En qué está? ¿En qué está? Bueno. Todos los regalos los resolvés en un solo lugar con hasta 40% de descuento. 16 y 17, seguimos en instantes, vamos a ver por dónde anda el vuelo. 27 grados 2 la temperatura. Ya está confirmado y te lo contamos antes aquí en A24, que mañana van al obelisco. Y ahora nosotros nos vamos a ir a la India a saludar a un querido amigo, Zajev, que nos hemos consultado todos estos días en la previa del Mundial y que hemos llegado juntos a la final y que en India se festejó muchísimo allí, sobre todo en Kerala. Zajev, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo te saluda. Buen día, buen día. Un gusto saludar a ustedes. Bueno. Muchas felicidades. Por favor, cuéntenos cómo se festejó allí en la India. Increíble, increíble. Desde ayer de la noche, porque terminó el partido muy tarde, pero la gente está en la calle, allá festejando, claxón. No sé, no sé, porque ahí está lleno, porque hay mucha gente, mucha gente muy contenta, porque hay muchísimos seguidores de Argentina aquí. Y dicen, los periódicos dicen que las calles adornadas parecían más, que a la hora parecía más Argentina que nuestra propia tierra, ¿no? Claro. Es así. Zajev, ¿y usted sospecha que la gente, usted cree que la gente está contenta por Argentina o por Messi, o hay ahí un poco y un poco? Un poco por Argentina y otro poco por Messi. Por supuesto que sí, Messi es lo más, ¿no? Y también por Argentina, porque el amor por Argentina viene desde muchos años antes. Pero ahora mismo Messi es la figura, ¿no? Claro. ¿Y qué más vamos a decir? Claro, claro. Y sueñan con la posibilidad de que en algún momento la selección devuelva tanto amor que hay por Argentina y haga alguna gira ahí por India, por Bangladesh. Oh, maravilloso sería, maravilloso. Incluso no para jugar, sino solo una visita aquí y pasear por esas calles porque hay tanta gente que querrán, aunque sea un segundo ver a los jugadores de Argentina, yo creo que sería maravilloso si vieron por acá. Seguro, seguro. Ayer que hubo festejo en la calle, la gente salió a las esquinas, a las plazas. Exactamente, exactamente, porque con claxones, la gente cantando, como se dice, fuegos artificiales y con instrumentos musicales típicos de acá. Y es como un festival para la gente que ama tanto a Argentina, a la selección de Argentina. Seguro. Bueno, ni se imagina lo que es Buenos Aires y lo que es Córdoba y lo que es Mendoza. Ya lo vi, ya vi algunos. Y lo que es Mar del Plata, una locura en todo el país. Exacto, además yo estuve en contacto con muchos amigos de Argentina, de otros países de América Latina, de Colombia, de Guatemala, me llamaban en la noche mientras veíamos al partido, ¿no? Porque por WhatsApp que me llamaban, intercambiamos la opinión, porque además un partido muchísimo, emocionante, ¿qué más podemos pedir a un final como así, no? No me acuerdo, después de incluso de 86, el 2-0, 2-2-2-2-3, con Burruchaga finalmente. Pero eso era diferente, ¿no? Ayer era mucho más emocionante, yo creo. Y fue un partido donde no se sabía qué iba a pasar hasta el último segundo, ¿no? Hasta el último momento. Desafortunadamente hubo un muerto de un niño de 17 años, murió por infarto aquí. No, murió un chico de 17 años viendo el partido que se infartó. Sí, sí, desafortunadamente. Qué tremendo lo que cuentas, Ajev, no lo sabíamos, por lo menos eso no se había difundido aquí en la Argentina, realmente lo lamentamos mucho. Sí, fue un partido lamentablemente para el infarto, ¿no? No para, no apto para los cardíacos. Seguro. Ajev, un abrazo grande, gracias. Igualmente y muchas, muchas felicidades y felicitaciones a todo el pueblo argentino por la selección. Y nada, nada, gracias por tenerme ahí en el programa. Bueno, muchas gracias, Ajev. Un beso grande a toda la India en su nombre, a todo ese amor y el cariño que le han dispensado al pueblo argentino. Seguramente se los vamos a reconocer de alguna manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y ahora un festejo de alto vuelo. ¿Cómo lo festejó la Fuerza Aérea Argentina prácticamente volando a segundos nomás? Mírenle. Jugadores que hoy he visto chicos que han estado con nosotros que no han quedado en la lista de 26. Mirá. La Fuerza Aérea Argentina. Bien. En pleno vuelo, enterándose. Mirá, es como un top gun, muy bien. Linda imagen de la Fuerza Aérea Argentina que difunden nuestros pilotos. De un vuelo seguramente de práctica, donde hay un festejo muy particular por parte del piloto, que abajo del traje tiene la camiseta de la Argentina. Claro que sí. Ahora hay que poner una estrella más. Y de acá a Catar nos vamos con Khaled. Khaled. Khaled, ¿dónde estás? A ver dónde estás. Hola, 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 hola. Estaba escuchando muy atentamente la nota con nuestros hermanos ya, compatriotas de la India que acá está lleno y que nos aman. Ese cariño que tienen es increíble. Te digo que nos va a abrir muchas puertas porque además India es una potencia como en silencio. Entonces hay que ver qué nos podemos llevar como país en el buen sentido para afianzar relaciones. Y además mirá cómo me voy ya a lo geopolítico. Pero te digo que no hay que desmerecer estas oportunidades. Lo mismo ahora con Catar, que nos va a quedar para siempre. Me gustó lo que dijiste vos hoy. El Azteca, el Lusay. Es para toda la vida. No sé si le voy a contar a mis hijos, a mis nietos. Sí, me imagino, Khaled. Me imagino la alegría. A ver, contábamos temprano cómo se empieza a desarmar la ciudad. Yo estoy intrigado por cómo van a ser tantos argentinos para volver. Sobre todo, insisto, porque es la semana previa a las fiestas. Con lo cual hay mucha gente. Por ejemplo, ¿cuándo volvés vos, Khaled? Bueno, a ver, mi viaje es raro. Porque yo tengo vuelta el 30 de diciembre desde Doha. Pero estoy viendo, ya apliqué la visa para mí. Falta la visa para Leandro. Para irnos a Arabia Saudita. Los argentinos necesitamos visa para entrar al reino de Arabia Saudita. Ahora con las hayas es mucho más fácil. Pero bueno, estamos con un temita ahí. Si logro irme a Arabia Saudita, me voy a quedar unos días allá. Pero no de vacaciones. Para seguir saliendo al aire y mostrar otras costumbres. Si bien es muy parecido a Catar. Si no llego a aplicar la de Leandro para poder ir a Arabia Saudita, voy a tratar con mi amigo Maxi de Turkish de cambiar el pasaje y volverme antes. Porque la verdad que ya acá quiero estar en Argentina. Quiero estar con nuestros compatriotas. Acá no queda nadie. Y yo recién le hablaba, creo que a la producción, no me acuerdo quién. Como que no caemos todavía acá. Porque la gente camina, va, viene. Y no sé, no está el clima de que salimos campeones del mundo. Está todo, sigue la vida igual. Seguro, 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 seguro. Y me sigo preguntando, porque ¿cuántos argentinos, hay un cálculo de cuántos argentinos y argentinas viajaron? Se hablaba de 40.000, 50.000 personas en el estadio. Pero ¿cómo traes a toda esa gente de vuelta? Si es que muchos vinieron de Buenos Aires. Había muchos que estaban con pareja en el estadio. Sí, Facu, hay muchos que están en Europa, que viven allí. Otros por otras partes del mundo. Pero vamos a los argentinos. Los argentinos se están llenos. Ya se fueron muchos hoy. Otros se van mañana y pasado. Como fecha límite, digo límite porque fue la mayoría que me encontré la pregunta fuera de cámara. Y detrás de cámara es, che, ¿cuándo te volvés? Y antes del 24. Lo que estabas mencionando recién vos. Siempre las fiestas es muy caro volar. Es muy engorroso. No hay pasajes. La demanda sube. Después en enero baja. A nivel mundial. No para nosotros, que obviamente son las vacaciones, enero y febrero nuestras. Pero te digo que en tres días no me cruzo más a un argentino. Sí. Y después del otro lado, yo pensaba. Suecia quedó marcado por Pelé. México quedó marcado por Maradona. Y este cierre para Catar, como Estado, como país, como política, es el cierre soñado. Porque va a quedar en la historia marcado. Catar 2022, el mundial de Lionel Messi. Bueno, vos lo dijiste. La verdad que va a quedar marcado no solo a nivel mundial, sino para los argentinos. Creo que nadie va a olvidar a Catar. Nadie va a olvidar nuestras transmisiones, el pronunciar Catar en vez de Catar. Bueno, son cosas pintorescas, pero de verdad que quedó muy instalado. Muy instalado absolutamente toda la cultura. Sí. Primer atención con esto que te va a gustar. Atención con esto, Ramón. Primer video de adentro del avión. A ver. Un grito de vamos. Vamos, Diego. Un grito ahí. Vamos, jales, ¿no? Un grito de algún televidente. Van a ver. A ver. Van a ver. El primer video que llega. Hace un ratito te dije qué lindo sería poder espiar un poco. Primer video, Ivana, vamos a poner al aire, de la selección adentro del avión campeón del mundo. Escuchá. No te olvidaré, porque no puedo explicar, porque no vas a entender, la final con Alemania. Ocho años la lloré, pero yo se terminó, porque no hay que hablar, la final Colombia se la borrará la papa. Ahí hay un cambio de letra acá. Atención, vamos a escucharla de vuelta para ver si se instala como letra. Son los jugadores de la selección en la escala en Fiumicino, cuando tuvieron, igual deben de tener por ahí wifi arriba del avión. Seguramente. Entraron a subir todo lo que pudieron. Fue como una catarata, empezaron a subir todo. Ahí está Encito Fernández, creo, si no me equivoco, no me falle la vista, con el bombo. Hay un Otamendi parado. Y hay una selección intentando tocarle algunas palabras al himno de la mosca. Escucha, mirá. Porque no puedo explicar, porque no vas a entender, la final con Alemania, ocho años la lloré. Pero yo se terminó, porque nada de aquí hablar, la final Colombia se la borrará la papa. Muchachos, ahora solo queda pendeja, ya ganamos la estrella, ya somos campeón mundial. Calderón, Calderón, le decimos que descanse el pan, con Don Diego y con la toca. ¿Qué? 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 Bueno, los jugadores le quieren tocar un poquitito la letra, actualizarla un poco y seguramente viralizarla. Creo que fue Taglia, ¿no? Taglia Fijo que la subió y seguramente pronto se va a hacer viral. Esto acaba de pasar a ese instante, Jaled. Sí, Facu, me estaba emocionando escuchándola porque vos sabés que muchas de las noticias de lo que va pasando también me entero por ustedes en estas previas o cuando vos me das el pase y me decís vamos a escuchar esto porque claro, es tanto las salidas que hacemos que no tengo tiempo de agarrar el teléfono y ponerme a leer en los diarios y demás. Y te digo algo, a ver si ustedes coinciden conmigo escuchando esta canción y cómo cambiaron la letra. A ver si dejamos instalado esto. Para mí los jugadores también cambian lo del Maracaná, que fue una epopeya, pero por el respeto que le tienen a Brasil y porque Brasil nos tiene mucho respeto a nosotros. Sí, aparte es raro. Creo que también viene por ese lado el amor que hay en Neymar. Es raro cantar contra un pentacampeón, ¿no? Cinco. Tiene cinco, ¿no? Tiene cinco. Sí, sí, es verdad. También eso, sí, sí. Pero me parece que viene por ese lado, ¿no? Fijate en Neymar que subió la foto de Messi. Bueno, es un respeto mutuo de amantes del fútbol y en Brasil me encontré muchos brasileños acá que estaban hinchando por nuestra selección y vi algunas fotos en redes sociales que Río de Janeiro, Sao Pablo estaban, pero fanatizados con Argentina. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, las calles distintas, la escenografía ya es distinta. Fin de fiesta, ¿no? Estamos tranquilos, fin de fiesta, claro. Hay que pensar en que lo de Hallett resultó muy bien, así que Hallett, si vos, digo, la verdad que lo tuyo ha sido, llegaste, salimos campeones. Y va a decir algo huracán, Hallett. Estamos hablando con la dirigencia del club auténtico huracán para que lo sigas en la Copa Libertadores. Está muy bien. Bueno. Me parece que es una propuesta que te puede... Milagro no hace, Hallett. Te puede, no te va a ser virtoso. Es una propuesta que te puede interesar, ¿no? ¿Pero usted clasificaba en la Copa? No, no. Claro, claro. Por supuesto. O sea, que el año que viene... Qué lindo sería. Clubes menores a la Sudamericana y una carita a la Copa Libertadores. Vas a viajar de la linda. El año que viene ni venís, si no venís. Esa propuesta está buena. Y la otra, ya que en Qatar están desarmando estadios, por ahí le pueden donar un estadio a los vecinos que están... No, 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 es un... Si acá tuviera Fer, Carolei, dejalo ahí. Bueno, Hallett... Está picante. Está picante. ¿Querés caminar un poquitito ahí? ¿Y con ese fin de fiesta? No, ni por favor. Fin de fiesta, dale, dale, dale. Danos una función más, Hallett. El último baile, Hallett. Vamos a caminar. El last dance, dale. No, no, no. Recorrimos Qatar como... No, te la puedo creer. Esa cábala no falla, Facu, ¿eh? Es la cábala de... Es la cábala de... La cábala... Qué barba, ¿no? Del congelamiento. Se congeló. Bueno, ahí vamos a volver con Hallett. Está aquí calzando por Qatar. Mañana está confirmado. Vamos a repetir. Ahí va. Ahí está, Hallett, Hallett. Dame tu magia, Hallett. Sí. Ahí está, me quedo parado. Muestro otro plano. Muestro otro plano por si se corta. Ahí va. Vos sabés que mucha gente me escribió y me decía... Son nuestra cábala. Hacé el videíto en el césped. Yo antes de arrancar las transmisiones, como íbamos ocho horas antes al estadio, hacía un videíto que ahora lo voy a contar. No saben los de la FIFA, que uno divino me había hecho muy amigo igual. Me venían a sacar porque yo no estaba habilitado para estar en el campo de juego. Pero como iba ocho horas antes, le decía... Por favor, es un videíto para las redes. Y mucha gente me lo pedía y además le había llevado un dulce leche a Mónica de la FIFA que me facilitaba muchas cosas. El dulce leche me abrió puertas. Bueno, pero esperá. Gracias a Mónica, una española. Pero esperá, hablemos de Mónica de la FIFA. Sí, tengo la foto, pará. Vamos. Te muestro, te muestro de Mónica. Un beso a Mónica. Para que nadie... Sí. Que han portado bien como la gente de prensa de la FIFA. Sí, muy bien. Y además, esto lo hago siempre, es un consejo para los que viajan. Yo compro dulce leche de vidrio, creo que ya lo había dicho, no sé si en este programa o en otro. ¿Por qué? Y los regalo a las personas que te van ayudando... ¿Pero por qué vidrio? ...en el camino. Me compro cuatro o cinco. Porque si traes el de plástico, en la valija por la presión se puede explotar. Ah, se puede explotar. Y te enchastra todo. Entonces, claro, traigo lo de vidrio siempre para que no la encuentro. Mónica, ¿qué? Una divina, un amor. Con Poliana. Acá está Mónica. Mirá, Mónica, la de pelo corto, una española divina, que no sabe, la volvía loca, le pedía cosas que no podía. Me decía... Amémosle un beso, olvídate. Sí, hubo un día que me dio tres observers. Observes son para ver los partidos. Nosotros igual estábamos acreditados, pero tenías que hacer un trámite muy engorroso que yo no tenía tiempo de sentarme una hora en la máquina a hacerlo, en la máquina, en la computadora. Y ella, como fui temprano un día, me dijo, Jalen, y le había dado el dulce de leche, hoy es tu día de suerte, me dio tres. O sea que los periodistas me decían, pero Jalen, ¿cómo conseguiste eso? No, bueno, Mónica, una divina, una divina, pero me sacaba... No podía estar en el campo de juego. Jalen, empiezo a ver señales para el futuro. Porque ya la tercera la tenemos. Detenete la patente del auto que tenés blanco ahí. Atención con esto. A ver, qué vistas. Ahí está. Acercate a la patente del auto porque empiezo a ver señales para lo que viene. ¿La cuarta? Estamos buscando. La cuarta. La cuarta. 6 más 7, Ramón. Sí, 13. 13 más 4. 17. 17 más 1. 18. 18 más 6. 24. 24 más 7. 31. 3 más 1. 4. Anda. Anda sacando la visa. Tenemos que estar en Estados Unidos. Se viene la cuarta, Clara. Se vienen conmigo. Somos así las argentinas. Vamos a Canadá. No festejamos. Ahora buscámosla. No pasaron ni 24 horas y ya estamos presentando en la cuarta. ¿Ves que somos? Está bien. Mirá esta. Mirá esta señal, Feliz. Mirá cómo impides accesorios y perfumes. A ver, ahí qué hay. 4, 4, 4. Ahí está. La cuarta. ¿Enloquecieron a Jaleta o está? Ya está. ¿Ahí está? Te enloqueciste con nosotros. Ya estoy loco, ya estoy loco. Escuchame una cosa, esperá. Descalzi que está en Montevideo o en Punta del Este. Y Descalzi le gusta estar en Punta del Este. A ver, sí. Jaleta, ¿te gusta Punta del Este a vos? ¿Conocés Punta del Este? Sí, he ido. Sí, conozco, conozco. ¿Querés ir? Sí. Ya, ya, ahora. Bueno, acá Gustavo Descalzi dice que si vos lo invitás a Doha, él te invita a Punta del Este. Y se empieza a armar como una hermandad. Sí, señor. Sí, señor. Se empieza a armar como una hermandad. Se empieza a armar como una hermandad. Pero claro, claro que sí. No se trató de unión este mundial. Totalmente. No se trató de unión todos los Unidos. Y hay que empezar a pensar en el futuro que Clara tiene familiares en Canadá. Tal cual. Sí, señor. Entonces... No, esperá, y en Estados Unidos también. No solo en Canadá. Muy bien. Tengo mitad y mitad. Muy bien. Bueno, Jaleta, ¿podés saludarlo Descalzi en Punta del Este? Dale. ¿Estás sumiendo? Para Feria Internacional de Turismo. ¿Cómo le va? Estuvimos conversando, la verdad, con un divino total, Descalzi. Nos hizo el aguante, Descalzi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Nosotros hicimos el aguante. Gente, mire, tengo tantas cosas que comentarles. Sí. Las cábalas. Mire, estoy acá, al lado de la morocha. Fíjese, venga, señor director. El barquito que está convertido en el bar de playa que va a ser sensación este verano. Aquí al lado de la morocha. Le voy a contar de las cábalas. Venga, señor director, conmigo. ¿Se ve esta remera que yo tengo acá pintada, intervenida por mi amigo el artista Walter Blanco? ¿Se ve claramente? ¿Sabe cuándo me la hizo esta remera? ¿Cuándo? Bueno, esta remera fue después de aquel fatídico primer partido, ¿recuerda? Después de aquel fatídico primer partido de estreno de la selección argentina, él, aquí en Punta del Este, dice que vio mucho enojo, mucha frustración en los argentinos. Me dijo, para el próximo partido te voy a pintar una remera en vivo. Así que me lo pintó, estábamos con Edu Bataglia, me pintó esta remera y a partir de ahí dice, bueno, esta va a ser la cábala. Y ahí acompañé a la selección argentina y pasó todo lo que pasó. Debo contarle cábalas. Hay que decir que los hermanos uruguayos... Las cábalas de la famosa. Sí, los hermanos uruguayos han acompañado mucho. No sé si es por el vínculo que... Más que nada el señor Gustavo Descalzi. No sé si es por el vínculo de Luisito Suárez con Messi, que lo quieren mucho. Bueno, hay una foto de Vidal. Somos vecinos también. Somos vecinos, somos hermanos. Hay una foto de Vidal. No sé si en Chile festejaron tanto. No. No. Bueno, es que Facu Bastagot se firmó festejando. Claro, también. El presidente de Chile mandó un buen mensaje, pero bueno. Está muy bien, hasta ahí no va. Gus, todo tuyo, dale. Bueno, vamos con varias cosas que lo que pasó aquí en punta de este. Primero que nada, vi por cábala en tres lugares el partido de la final, en casa de un amigo, en el Vox y aquí en el Parador 8, que hicimos una reunión con todos los argentinos que estaban acá. Bueno, y fue una cosa emocionante. Después todos los argentinos se fueron a los dedos a festejar, coparon ahí, eran dos o tres mil argentinos fácilmente. Fue una fiesta, fue un abrazo, una emoción, un llanto, no sabe lo que fue. Hay unas imágenes impactantes de cómo los argentinos coparon los dedos festejando este triunfo maravilloso, mágico. Pero le voy a contar algunos secretos de los famosos. Epa. A ver, a ver. Y voy a permitirme develar. ¿Hasta qué hora vamos hoy? Tenemos que ir hasta las cuatro de la tarde fácilmente porque tengo todas las cábalas de la señora Susana Jiménez. Sí. ¿Cuáles fueron? Que gire, señor director, venga conmigo. Ahí, ahí en ese rinconcito, el día del sunset, lo agarro a Patricio Jiménez apenas, apenas terminó el show, apenas terminó el show y le digo, vení conmigo acá. Contanos, estábamos con Gonzalito en vivo, con Gonzalito en Río Revuelto. Contame cuáles son las cábalas de la señora. Porque la señora hizo un viaje inesperado, sorpresivo, se fue de Qatar y se vino para acá. ¿Qué le dijo a sus amigos? Estoy como muy nerviosa, muy tranquila. Entiendo que hay mucho bullicio en Qatar, hay mucha locura. Yo necesito estar tranquila, estar concentrada. Entonces, los últimos partidos se vino para acá para verlo en la Mari. Y ella estableció un número de cábalas que había que respetar a rajatabla, ¿eh? A rajatabla, le voy a decir una increíble, increíble de Susana Jiménez. Antes del partido, ella corta el pasto con el tractorcito. Mirá vos, ella misma. Para descargar energía, ella misma se sube al tractorcito y corta el pasto. Solamente en ese momento puede ingresar Patricio Jiménez a la Mari. Antes no. Tiene que llegar justo cuando está cortando el pasto. Antes no. Después, ojo con esto. Con el pasto cortado, muy bien. Se sientan una hora antes frente al televisor. Ella se concentra. Desenchufá todo. No atiendas el teléfono, apaga el teléfono. Así le dice a Patricio. No hables, no moleste. Que nadie la llame para molestarla. Otra de las cábalas. Se concentra en cada uno de los jugadores. Le tira energía, le tira buena vibra. Y además, ella, como sabe, este es de Sagitario. Este es de Leo. Este otro es de Acuario. Entonces, la luna empieza a darle buena energía. Antes de cada jugada peligrosa de ataque argentino, ella le pide a la Virgen que ayude en esta jugada. Y así la vimos con el famoso penal de Messi. Que ella pega un salto, da una voltereta. Y además le dijo a Patricio Jiménez que durante el partido hay que comer chocolate blanco. Ah, mirá vos. ¿Me escuchó lo que le dijo? Viste que. Chocolate blanco. Chocolate blanco. Viste que los jugadores... Eso como chocolate blanco. Había un grupo de jugadores que tenían la cábala de entrar a comer unos caramelos. Sí. Que eran paredes. Bueno. De Paul. Y hay uno más. Paredes, Pauli. Y Beckham. Y Beckham. Y Beckham. Y el Papu. Los tres. Bueno. Y esa le dijo a Patricio. Y Susana come chocolate blanco. Dice que nadie nos llame por teléfono. Chocolate blanco. Entonces me dice Patricio, yo quería agarrar un sanguchito. No, no, no. Solo chocolate blanco porque era la manera de matar la ansiedad y estar concentrado en el partido. Bueno, todo funcionó. Ah, y después de cada partido, porque acá tuvo Susana, los tres triunfos argentinos, que los vio acá, sube al campanario, pam, 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 dándole a la campana como para descargar toda esa energía, toda esa locura, toda esa maravillosa cosa, toda la cabra junta. Y después, ah, tranquila, ahora sí, atiendo el teléfono, dice. Ahora sí, todos los que la llamen. Increíble, increíble todo lo que sucedió. Patricio me lo comentó acá y parecía de poco. Bueno, así vivieron algunos de los famosos. Estuvo también aquí, le digo, Martín Bossi, que anduvo por acá también. Lo vimos también a, ¿cómo es que se llama? Había unos cuantos famosos que todos estuvieron acá festejando. Bueno, hablando. Bueno, ni que hablar, mi querido negro oro. Sí, hablando. Gracias, Gus. Habías acá... Peso grande. ¿Cómo no? ¿Viste cómo nació la cábala del caramelo? ¿Cómo nació la cábala del caramelo? Los caramelo. Los caramelo son los tradicionales, con la S, ¿no? Tiene N. Los capi cuba S. Es un N, digo. Capi cuba. Y a partir de ahí, claro, todos los jugadores, digo, ¿cuántas bolsas de caramelo pediste? Y ahí arrancó la tradición. Y ahí arrancó la tradición. Bueno, hablando de famosos... A ver. ...ex jugador, el querido Poroto Cubero, con una manera muy particular de... A ver. Bueno, a cada uno le da por donde le da. De cerrar un domingo para el infarto. No quería entrar. Se aferraba a la vereda. No había forma. No quería entrar. Yo le puse Enzo antes del Mundial, lo aclaro. Por Francescoli. Por los varios Enzo que hemos tenido. Francescoli, Enzo Pérez, Enzo Fernández. Bueno, y Enzo lo asumió, aguantaba... No, no, no. Andaba dando vuelta preocupada. Enzo bien el actor, ¿no? ¿Cómo? Enzo bien el actor, ¿no? Sí, sí, sí. También por Enzo bien, abuelo. Por Enzo bien también. No sé de qué cuadro es. Nos vamos a Israel con Gabriel Astrotsky a ver cómo se vivió allí. Gaby, ¿cómo andás? Felicidades, campeón. Pacu, felicidades para ustedes. ¿Cómo andan en el estudio? Muy bien. Felices, felices, Gaby. Felices, felices, felices. Clarita, fuiste cábala. Fuimos cábala por hablar juntos antes del partido. El sábado agarramos el banderazo en Telariz con Gaby. Lo hicimos en vivo. Una emoción. Eso nos trajo suerte. Vos sabés que inmediatamente después de que terminó el partido, en el mismo lugar donde se había llevado a cabo el banderazo, Clary, Pacu, ayer, minutos después de que terminó el partido, todos los argentinos invadieron esa plaza. Estamos hablando de la plaza, dicen, o fue una de las plazas centrales de la ciudad de Telaviv, donde, según datos policiales, se estima que llegaron casi 4.000 argentinos. 4.000 argentinos estamos hablando de casi el 10% de la comunidad argentina que vive en Israel. Muchísimo. Estuvo, desde terminó, muchísima gente, muchísima gente, centro neurálgico de la ciudad de Tel Aviv. Acá el partido tuvo lugar a las 5 de la tarde, hasta que terminó, y la gente pudo empezar a autoconvocarse. Estamos hablando de que esto sucedió aproximadamente a las 8 y media, a partir de las 8 y media, a las 9 de la noche, y se quedó toda la gente hasta aproximadamente las 12, 12 y media, recién cuando la policía empezó a pedir que desconcentraran. La gente no se quería ir. Estaban todos saltando. La plaza es muy característica con una fuente central de agua en el medio de la plaza. La gente estaba subida a la fuente. Era realmente un festejo que la alegría era como que venía desde Argentina y venía desde Qatar. Mucha bandera. La gente no se quería ir de la plaza. Mucha camiseta. ¿Y cómo lo viven los chicos? Porque si ha tenido algo este Mundial es que los más chiquitos, los que lo ven por primera vez campeón a la Argentina, los pibes y las pibas, se han conectado mucho con esta selección. Mucho con Julián, con el Cito, con Messi, con Depol, con el Dibu, con los centrales. Muchísima conexión con los chiquitos. A mí me pasaba con mis hijos, que por supuesto no vieron campeona de Argentina. Estamos hablando de mi hija tiene 13 años, mi hijo tiene 10. Entonces, y todos los amigos de ellos, tanto los que están acá como los que están en Argentina, los escuchabas hablar, los escuchabas alentar uno tras otro los partidos que fue jugando la selección. Y era como... Yo volví a tener los 10 años que tenía cuando Argentina salió campeón en el 86. Te sentías totalmente identificado con la alegría y la emoción y la pasión que le iban poniendo. Pero yo, voy a ser sincero, en cada uno de los partidos que jugó la selección, llegué a aprender tonos agudos de mi hija que no sabía que tenía directamente. Gaby, beso grande que es de noche. ¿Qué hora es allí? Estás en Jerusalén vos, ¿no? Estoy en el norte de Teraviv. Ya son casi 6 de la tarde. Casi 6 de la tarde. Ya es de noche. En invierno acá oscurece a partir de las 5 menos cuarto. Así que noche total. Mañana a la mañana te vas a poder despertar. Quizás lo hiciste hoy como se despierta Guillermo Franchella. Por las dudas, por si no te lo acordás, lo repasamos. A ver. Un beso grande, Israel. Chau, chau. Mirá. Hermosa mañana, ¿verdad? Buen día. Hermosa. Hermosa mañana, ¿verdad? Claro que sí, Guille. Hermosa mañana, ¿verdad? Para todo el pueblo argentino. Hermosa mañana, hemos compartido. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos un ratito más. Breve pausa y volvemos con el cierre del programa. Dale, Meri, ponle el video del editado, Meri. Cuatro minutitos quedan para la una del mediodía y mucho más por delante. Nos quedamos hasta la una. Y ya viene Maxi. ¿Lo viste atajar penales? ¿Lo viste al Dibu abrir los brazos y las piernas? ¿O al arquero de handball? Bueno, lo que no lo viste al Dibu es en calzones. A ver. Ah, bueno, a ver. Ahora lo vas a poder ver. Mirálo. El festejo íntimo del Dibu. Qué loco hermoso este, ¿eh? Qué loco que está. Qué loco hermoso. Tremendo. Ahí en la intimidad del vestuario, varios jugadores mostraron gran parte de la intimidad a través de las redes sociales. Un personaje maravilloso que recién lo empezamos a tener en el radar hace algunos años. Muy poco. Yo diría la Copa América. Sí, la Copa América. La Copa América. ¿Gana el puesto de casualidad? Se gana el puesto de casualidad, es cierto. ¿Tenía COVID? Creo. Claro. No, pero ya Scaloni lo tenía visto y lo tenía pensado para titular. Pero se aceleraron los tiempos. Se aceleraron. Por suerte. Gracias a Dios que se van a... Gracias a Dios. Y vamos rápidamente a saludarlos a Adrián. Sac, salud campeón del mundo. ¿Cómo te va, Adri? ¿Cómo andás? Pero por favor, salud a todos ustedes campeones del mundo. Acá nunca puedo decir lo mismo porque te encontrás con la gente y la verdad que la indiferencia preocupa un poco. Y vos hablabas recién querido, lo que es simpático, el Dibu Martínez. Bueno, ayer cuando entrabas para ver las repercusiones, por ejemplo, la conservadora Cadena Fox, todo lo que veías era... no veías ni una foto de Messi con la Copa, nada. Estaba el Dibu Martínez con su trofeo del guante haciendo este gesto que acá no cayó muy bien en esta cadena que es la más grande a nivel noticioso. Le mandamos un abrazo. Y decía el gesto subido de tono, picante. También esta mañana repararon en una chica que, bueno, mostró su delantera. Y no estamos hablando de Messi, de María y Julián Álvarez, ¿no? Y hablaban de que iba a ser apresada, etcétera. Se fijan en esa comidilla más que nada. Pero los medios grandes de atención global, acá los tengo. Bien, mirá, mirá. El New York Times, mirá la tapa. Bien, linda tapa. Esta es la segunda edición. Segundo. Esto no lo van a ver en internet. Porque vos fijate en el repaso que hacen los diarios argentinos, te ponen una foto más chica. Esta es la segunda edición del New York Times, donde, bueno, hablan sobre todo de Messi. Acá el enfoque de Estados Unidos sacando estos medios conservadores es muy individualista. Y se fijan más que nada en la figura de nuestro capitán, al que en algunos medios comparan con la leyenda del fútbol americano Tom Brady, que sigue jugando a los 45 años, ¿no? Claro. Y se pregunta si va a hacer lo mismo. Y ya estamos sobre el cierre. El Wall Street Journal, escuchá, yo no sé si venís para la Argentina a las fiestas o no viajás. Sí. Sí, aparte es el cumpleaños. No, no voy a ir para la fiesta. Ah, ¿no? Vos no me podrías comprar un New York Times y un Wall Street Journal para guardármelo? Cuando venís me lo das. Yo te invito el café o el almuerzo. Estos son para Melina Caviglia, la productora de este programa, que me lo pidió primero. Pero mirá lo que tengo acá. ¿Sabés qué voy a hacer? Sí. Esta es la camisa, la cameci, que usé como cábala en la cobertura para 24 de todos los partidos. Bueno, la voy a subastar para todos los que ven Equipo de Noticias. La subasta de SAC. La voy a lavar primero. La subasta de SAC. En la subasta de SAC, base, precio base, un alfajor de fruta. Me encantaron los de Bariloche, también los de Córdoba nuevos que hay, que son espectaculares. Así que, bueno, mirá qué linda la cameci. ¿Algún chocolate amargo también te podemos ofrecer? No, no me gusta. No, no. Prefiero el alfajor de fruta. Entonces alfajor de fruta. Pueden participar todos, menos el del Graf, menos el del Graf que el otro día puso que era Narizota. A ese, andá para allá. Andá para allá. A ese, no. A ese no puede participar. Escúchame, Adri, si no te genera mucho trabajo y me guardás un Wall Street Journal y un New York Times, porque ya tengo todos los diarios argentinos. Si me los guardás, cuando venís, te tienes un alfajor de fruta. Ah, bueno, así lo incentivás un montón. Uno solo. Bueno, dos. Bueno, gracias, rompe todo. Tres. Un almuerzo. Bueno, felicidades. Tres. Ah, escuchame, empezá a prepararte porque me da la sensación de que pronto lo vas a tener viviendo a Messi por allá. Chau, Sac, querido. Va a venir, va a venir acá. Ya soy enviado especial, no me muevo para el próximo mundial. Acá en Estados Unidos. Vos quedate ahí. La selección, ¿saben por dónde está? ¿Por dónde? Por África. Ah, ya salió de Roma, listo, ya está. Está empezando a despedir de África. Viene derechito la Argentina. Un dato para cerrar, Facu, que es importante. Si van al obelisco, no necesariamente puede haber un escenario. Puede ser que vengan en el micro y estén por el obelisco. Bueno, veamos. No está confirmado el escenario. Veamos, la Copa está en la AFA, la esperará la selección mañana, dos de la mañana. Chau, Ramoncito, querido. Chau. Gracias, nos divertimos mucho. Esperemos que lo hayan pasado bien. Se quedan con otro campeón del mundo, que es Máximo Montenegro, con todo el equipo. Son todos argentinos. Son todos campeones del mundo. Se la dejo a Maxi acá. Listo. Mañana, una y media, nos reencontramos. Estoy perdiendo el rumbo. Estoy perdido en el mar. No tengo claro hacia dónde navegar, o si en algún puerto te voy a encontrar. Si perdí la dirección y estoy solo en este mar, alguien me vendrá a rescatar. En un barco sin timón, busco el mapa de tu amor. Solo ya no quiero navegar. Sigo buscando en el mapa, el punto en el cual me perdí. Voy navegando a la deriva y sin timón, mientras crece la tormenta que hay en mí. Si perdí la dirección y estoy solo en este mar, alguien me vendrá a rescatar. En un barco sin timón, busco el mapa de tu amor. Solo ya no quiero navegar.